Este es un grupo conformado por varios profesores de la licenciatura que desde hace más o menos cinco años vienen trabajando en torno a ese fenómeno. En la actualidad estamos tratando de reorganizar el grupo, estamos tratando de fortalecer el eje y entre esas actividades, entre esas acciones de mejoramiento si se quiere, están esta serie de eventos. Nosotros pensamos que la orientación educativa en el país es un área muy importante y una manera de impulsarla intelectualmente es precisamente creando espacios de reflexión y de análisis académico y creo que la universidad pedagógica es uno de los mejores escenarios para impulsar. Ustedes saben bien que en relación con la orientación educativa hay varias teorías. Esta es una práctica a sui generis porque hay varios discursos que convergen y la principal característica de la orientación educativa, por lo menos en Colombia, es su heterogeneidad. De tal manera que creo que habría que pensar dos líneas para tratar de entender esa heterogeneidad y son la forma como la orientación llegó a la escuela. Ustedes saben bien que la orientación nació en un contexto más industrial y profesional y después se entró a la escuela casi de una manera, si se quiere, un poco violenta. El proceso de la escolarización de la orientación educativa pareciese que es inacabado y por eso es que hay tanta ambigüedad en funciones y en formas de entender la orientación. Otro elemento que habría que pensar es que la orientación también cuando nació pues evidentemente tenía un alto componente psicológico, digamos que fue un área muy psicologizada entendiendo psicologización como no simplemente el uso de teorías psicológicas sino comprender a los fenómenos educativos de manera individual. Afortunadamente hoy en psicología tenemos modelos que han superado este individualismo y que pensamos los fenómenos educativos y psicológicos de otra manera. En el eje pensamos que en el país necesitamos una orientación educativa con tres elementos. El primero que sea una orientación educativa de calidad entendiendo calidad como lo mejor que podamos hacer a pesar de las dificultades creemos conveniente que la orientación educativa esté fundamentada científicamente y cuando digo científicamente no me estoy solamente restringiendo a los modelos empírico-analíticos sino también a la ciencia que se construye de los modelos hermenéuticos. Pero indiscutiblemente pensamos que una manera de ofrecerle lo mejor a los niños y maestros del país es que esa orientación tenga un fundamento científico muy sólido. Segundo, que sea una orientación educativa de pertinencia es decir, que esté conectada con los elementos circundantes porque ya ustedes pueden imaginarse la labor de un orientador en alguna escuela de aquí de Bogotá versus la labor de un orientador que se lleve en una escuela de algún municipio de Chocó o del Amazonas o de Casanare, etc. Pensamos que es importante que las labores de orientación tengan una conexión directa con los entornos socioculturales. Y tercero, que sea una orientación que promueva la equidad educativa porque, gustenos o no, sabemos que Colombia es un país supremamente desigual, su sistema educativo es muy fragmentado y pensamos que una manera de contribuir a reducir esas brechas es creando situaciones de orientación educativa que fomenten la equidad, es decir, apoyar a los niños, a los jóvenes, a los maestros que trabajan y viven en situaciones adversas. Así que esos tres elementos se van configurando como una base para el trabajo futuro. Así que con este preámbulo nuevamente les doy la bienvenida. Voy a presentar brevemente a las personas que hoy nos acompañan. A mi izquierda está el profesor Wilson Endes. Él es psicólogo de la Universidad Nacional, magisterio en Educación, con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Y está vinculado a la Mesa Distrital de Orientadores de la localidad de Usby. Él va a presentarnos un trabajo titulado La orientación educativa y la integración con las comunidades. Es un muy buen ejemplo de cómo se hace orientación educativa en zonas rurales. También tenemos a la profesora Elsa Tobar, que es licenciada en Psicología y Pedagogía en la Universidad. Es catedrática del Departamento de Psicopedagogía. Y ella nos va a presentar una ponencia titulada Repensar la orientación escolar hacia un modelo latinoamericano. Que es una propuesta, digamos, postmoderna donde se nos propone combinar distintos saberes para pensar lo que sucede en nuestros pueblos. También a mi derecha está el profesor Vladimir Ariza, sociólogo de la Universidad Nacional, magisterio en Educación. Profesor de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas. Y él nos va a presentar una ponencia titulada Las vocaciones científicas y el acuerdo de paz, algunos puntos de confluencia. Donde nos va a mostrar una conexión entre la formación y parte de la orientación y el fomento de valores y la alfabetización científica. Y falta una persona por llegar que ya nos llamó Hoy que viene en uno de los botellamientos clásicos de la ciudad, que es el profesor David Pérez. También psicólogo de la Universidad Nacional, representante de la mesa local de orientadores de Kennedy. Él también es representante de un grupo muy interesante, que tal vez la mayoría conocen, que es la Red Distrital de Investigadores. Y particularmente el nodo de investigación en orientación educativa. La profesora Elsa también hace parte de ese nodo, Orienta Red, y acabo de llegar el profesor David. El profesor David nos va a presentar una ponencia titulada La construcción colectiva como un rasgo distintivo de los modelos y estrategias de la orientación latinoamericana. Un ejemplo de la mesa red de orientadores de Kennedy. Su idea central es mostrar la forma como se articulan las prácticas de orientación con las necesidades de las comunidades circundantes. La mecánica del trabajo que hemos diseñado básicamente es que cada uno de los ponentes tiene 20 minutos para presentarnos sus ideas. Pero creo que lo más interesante es que es el diálogo o la conversación que podamos entablar con ustedes. Así que si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, anótela y al final, por favor, le pedimos que nos la formulen. Porque finalmente un coloquio es eso, intercambiar ideas, opiniones, etcétera. Así que muchas gracias a los ponentes por asistir. Y creo que empezamos con el profe David. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todas. Bueno, lamento llegar tan, tan, tan sobre el tiempo, pero creo que dimos apenas, apenas. Bien, voy a empezar con un pedacito que es un poquito, bueno, me suena algo poético. Inicio estas palabras señalando algo que pareciera novedad. Y es que este texto o este discurso tiene un lugar de enunciación. Nace desde un punto de vista, una realidad, un contexto social determinado, una vivencia personal muy particular y un tiempo antogénico único. Una perspectiva que se ha construido a través del encuentro con otros que a su vez se están construyendo. Y en ese proceso es difícil determinar hasta qué punto lo que pretendo expresar en esta ponencia representa a Colombia, a la orientación, a la pedagogía, a la psicología, a Latinoamérica, a los mestizos, trigueños, morenitos, al distrito capital, a la clase media, a la mesa de orientadores de Kennedy, al colegio Kennedy, a Orienta Reddy. Bueno, en este momento histórico, porque además cada institución tiene un desarrollo propio, no se ha terminado de construir a sí misma. Y hasta qué punto representan mi unicidad, es decir, hasta qué punto lo que expreso es más bien esa cosa que me hace un particular David Pérez Cepeda, aquí y ahora, porque tal vez salgamos de aquí, nos tomemos un tinto y salga pensando una cosa completamente distinta. Esto a veces suena como esas angustias existenciales, filosóficas que le dan a uno justo antes de elegir la carrera del pregrado, pero también nos permite resaltar que si bien hay individualidades y posiciones particulares, experiencias únicas, estas han pasado por un proceso que es colectivo. En esta ponencia realmente busco argumentar que los diferentes enfoques, modelos y estrategias de la orientación escolar en Latinoamérica son productos de construcciones colectivas donde los enfoques, modelos participativos han sido altamente relevantes. Latinoamérica y la investigación, acción participativa… para esto me sustentaré en que la orientación escolar y su cuerpo teórico se adapta constantemente a las necesidades de las comunidades, ilustrándolo con el modelo de gestión participativa implementado en el 2014 y 2015 en la Mesa Red Estamental de Orientadores de Kenneth. Fue mi tesis de maestría con una compañera del colegio, pero intentando hacer una aplicación no en el colegio, sino a nivel local, mezclando un poco lo que es la gestión participativa en educación y la orientación escolar, el rol de la orientación escolar, cómo la mesa construye un rol de lo que es la orientación escolar, analizando a la luz de los once factores de Martin. Y los analizamos a la luz de estos once factores de Martin porque en el Congreso de Argentina, este es uno de los ejes centrales, los once factores de Martin para analizar la orientación escolar. Bueno, una cosa ahí que fue muy particular, es que a lo largo del proceso fue muy difícil decir hasta qué punto era mi modelo lo que yo le estaba proponiendo al mundo, lo que yo había construido y hasta qué punto era una cosa que toda la mesa estaba construyendo o hasta qué punto yo estaba descubriendo algo que ya estaba ahí porque la mesa de orientación y los mecanismos de acción participativa están ahí, ya son una realidad y hasta qué punto es un modelo, es decir, prescriptivo, cómo debería ser lo que yo estoy proponiendo o hasta qué punto es un modelo descriptivo lo que ya está ahí. Y parte también de la discusión un poco con los jurados fue, bueno, ¿eso fue suyo o es de la mesa? Es decir, también hay derechos morales y patrimoniales de por medio. Pues hoy en día estoy más tranquilo porque sé que es una mixtura, obviamente por el rol que yo tenía en la mesa de orientadores en ese momento como coordinador, pues parte del pensamiento, mi orientación era lo que estábamos construyendo entre todos y también yo estaba dinaminizando un proceso sobre todo teórico de todo lo que habíamos venido leyendo en la maestría y lo que es la orientación. Pero, ¿qué es la orientación? Porque además yo llegué como psicólogo y llegué a un colegio, mi experiencia previa era como docente universitario, entonces no había salido de la universidad en realidad, había seguido siendo adolescente en el sentido de ese amor a la teoría que uno le tiene cuando es adolescente, que creo que es la teoría, es la teoría y eso es la realidad. Y claro, ya enfrentarse a la escuela es otro cuento completamente distinto. Entonces, bueno, aquí es la orientación y además yo juego aquí el rol de psicólogo y siempre estar de psicólogo en el colegio implica, bueno, usted como es el psicólogo mira a ver qué hace, usted es el que tiene las herramientas y bueno, yo podré saber cositas porque pues en la universidad pues uno se enfoca en saber cositas, pero otra cosa es hacerlas ahí en la práctica en un campo extraño que uno es profesor pero te ven como directivo y al mismo tiempo te ven como un externo, al mismo tiempo eres y no eres, es una cosa rara. Y es rara porque la ley es ambigua, eso lo expresamos. Entonces, la orientación como fenómeno nace en esta mixtura pues de la pedagogía, porque es un complejo, un fenómeno teórico ya bien pesado y la psicología y reúne la psicología básicamente para dar esa atención personalizada que le hacía falta, al parecer según algunos, como Rear, Vizquera, a la educación. Entonces, sí claro, nos quejamos que a veces está como el profe para todos y si son cien estudiantes, a cada uno le toca un uno por ciento del discurso del profe. Entonces, de vez en cuando hace falta una personalizada donde esté el cien por ciento del profesional. Y es curioso porque uno calificando, por ejemplo, también el profesor te dice no, pero es que el orientador no califica. Cuando tú estás calificando puedes calificar unos cuises y los haces ojalá selección múltiples respuestas. En 15 minutos calificas 45 estudiantes con la práctica. Pero evaluar a un sujeto, a uno solo, implica aplicar al menos unos cinco test, no muy pesados porque los más pesados los tendrá que hacer propiamente un psicólogo clínico, unos cinco test para medio darse una idea, sentarse, redactar un informe y puede ser un proceso que te lleve una semana. Mientras tanto tienes la presión del profesor encima orientador, no ha hecho nada, si ve y tal. Yo lo veo ahí sentado, en su computador. Que, en general, creemos de alguna manera que trabajo es el que yo hago, el otro no hace trabajo. Entonces, el educador físico a veces dice, no, es que, uy, me toca muy pesado porque estoy todo el día de pie en el sol y es cierto, eso es pesado. Tengo que elevar la voz y sacar motivación de la nada para que estos chinitos que están acostumbrados al sententarismo se muevan. Es pesado, nadie lo niega. El rector no hace nada porque está ahí sentado todo el día. Y sí, claro, seguramente se está rascando, no está pensando en la escuela, no está resolviendo un derecho de petición que es para allá. Bueno, nadie hace nada. Y en el caso de la orientación es típico porque nadie sabe qué es la orientación, o sea, cómo nace. Bueno, sí sabemos que es más o menos la atención personalizada, una prevención y una consejería, pero de eso no hay mucho a nivel teórico. Ah, ¿qué va, David? Yo la otra vez busqué en Google y me salieron mil resultados. Sí, pero si lo miras a nivel histórico, esto es relativamente reciente, son campos que estamos estudiando desde hace unos cuarenta años para acá, que mucho tiempo no. Eso en ciencias sociales, en educación no es nada, los desarrollos teóricos nos llevan cientos, a veces miles de años. Todavía estamos siguiendo construyendo la lógica aristotélica, la seguimos estudiando y lleva más de dos mil años, seguimos dándole a eso. Es algo verdaderamente nuevo. Se dice que el primer referente fue en Estados Unidos hasta ahora, en el siglo XX, y se traduye sobre todo a la educación vocacional, ¿qué hago para que este sujeto sea más productivo para la sociedad, para la empresa? Bueno, dentro de mi discurso, a veces que raya con lo mamerto, reconocer estos pedacitos de las historias duele. Y también nace un poco ya de los desarrollos de PINET, con los test de inteligencia, cuando empieza la necesidad de ver qué hacemos con el diverso. Diverso le decimos hoy en día, a veces no fue mismo, pero con diverso resaltamos que es diferente y que tiene otras capacidades, pero ese día incluso en los test de psicología, en la curva normal, aparece el genio, el superdotado, el inteligente, el promedio, el idiota y el imbécil. En los principios de hoy en día le tenemos unos nombres más bonitos, está en el decil 2 en inteligencia. Lo supera el 20%, él está dentro del 20% más bajito, es un poco más bonito el discurso. También en España empiezan a ver un poquito diferente, porque ya lo ven propiamente con el asesoramiento y España se caracteriza, sobre todo en los años 1910, 1920, porque es un derecho que tiene de alguna manera el ciudadano español, a tener esa orientación directa, a tener un profesional personalizado de tu a tu, que de alguna manera lo escucha al 100%. Y sí, a veces es el derecho de ser escuchado y parte del poder que tenemos los orientadores es que somos tal vez los únicos en el colegio que escuchamos. Entonces, los papás nos adoran y nos dicen, es que usted si me escucha, es que usted por fin me comprende. El estudiante también, a veces en primaria es el héroe, porque a veces no se escucha si me entiende, él si es amable. Es muy bonito, es muy gratificante tener ese papel bonito en la escuela. Trabajar en la escuela es bonito porque es estar cerca al sueño de transformar la sociedad y ser orientador. Es más bonito aún porque estás obligado a cumplir el rol bonito, el conciliador, el tierno, el de la prevención. Bueno, pero cuando tienes que jugar a ser un poco más duro, cuesta más. Una remisión, un ICBF, una decisión un poco más dura. Sí, el estudiante realmente nos está afectando, hay que sacarlo. Y sabemos que la escuela es la última institución protectora que el niño tiene, que probablemente en dos meses va a ser un menor iniciado en calle, en sustancias y hay que decir sí. Hay que sacar a este niño porque nos está afectando el grupo. Entonces, jugar ahí, hacer duro, darle un poco más. Ya en nuestro contexto latinoamérica, bueno, se supone que seguimos hablando del desarrollo histórico de la orientación. Plantean que el surgimiento de la orientación sea en 1931, en Brasil cuando Laurencio Filho, ¿cómo se pronuncia eso? Bueno, está en portugués. Laurenco Filho, dice ahí. Crea el primer servicio de orientación profesional en Sao Pablo. Y ahí mismo hace la creación del Instituto de Selección de Orientación Profesional por el profesor López en 1947. Tanto Mira como López argumentan que en cada país los avances tienen diferencias significativas en cuanto a la inserción de la disciplina en las políticas públicas educativas. Es decir, ¿en qué momento nace en Colombia la orientación escolar? ¿Cómo nace? ¿En qué momento nace en Brasil? ¿En qué momento en Argentina? ¿Chile? Y decimos, nace cuando tiene una vida jurídica, legal. Es curioso porque para nosotros, los que trabajamos en educación, nace es cuando el fenómeno es pensado por algún académico y se lleva al laboratorio y empezamos a hablar de eso, nace como en el discurso. Estos autores dicen, no, nace es con la ley, porque es que además la ley ya hace un cargo de orientador escolar. Entonces, ya podemos hablar de una orientación escolar. Ya hay una persona que materializa ese movimiento social, académico, que es la orientación escolar. Yo como psicólogo insisto que la orientación escolar debería ser una disciplina aparte, indisciplinar, independizada de la psicología, independizada de la pedagogía, e incluso llevarla a otros contextos que no sean la escuela. La orientación en las universidades, Amílcar Brunel, un amigo nuestro, también habla mucho de la falta que hace el orientador en la escuela. Recuerdo que en la Minuto se hizo un ejercicio, porque un compañero Andrés Duque, él era el coordinador del seguimiento en primer año, y él lo que hacía era entrevistarlos una vez a todos al principio del semestre y otra vez cuando estaba como en tercero. Eso ayudaba un poco a orientarlos a ver cómo estaba su carrera, a ver esas depresiones típicas de lo que es estudiar ciencias sociales, que es duro, es duro cuando tú hablas con un ingeniero, un administrador, o a veces gente de las ciencias naturales, no tienen esas cicatrices de las depresiones teóricas que uno tiene, de verse a sí mismo como un sujeto político, y saber que uno no puede decir yo soy apolítico, a mí la política no me interesa, que eso no tiene sentido, que eso ya es una posición política. Ver que crecí en una casa machista y que ¿cómo así que a mi papá se le sirve primero? Un momento, mi papá está el domingo echado viendo televisión pasando el Guayao y mi mamá está lavando la ropa de todos. Y yo no solo no estoy haciendo nada en contra de eso, sino que además me aprovecho un poco porque es también mi ropa la que están lavando ahí. Se implica que de alguna manera tu discurso te lleva a lavar tu ropa en la casa, a hablar un poco diferente. Mediando todos estos contextos es difícil a veces decir qué es la orientación escolar, porque tiene un surgimiento legal por un lado, en las instituciones esperan unas cosas de ti, tú esperas unas cosas en otras, en las mesas locales esperamos otras. Y en las mesas locales a veces son esos encuentros donde nos vemos para construir qué es la orientación escolar. Entonces, con este fin de construir la orientación escolar, una vez propusimos, un modelo de gestión participativa, y es bonito que el modelo de gestión sea participativa, porque la investigación se piensa a sí misma como una investigación participativa. Y nos basamos en el principio de devolución sistemática de McLean, que indica que una investigación de carácter participativa o colectivo, pues es por eso, porque va y viene todo el tiempo. Hey, yo he construido esto, ¿cómo lo ven? Hey, yo vi tal cosa. Eso también es terrible. A veces negociar con el director de la tesis es difícil o con la coautora de la tesis es difícil. Negociar con 40 al mismo tiempo, manuseando un poco la investigación, eso es complicado, pero riquísimo. ¿Cómo lo hicimos finalmente? Se supone esto debe ser tu genialidad, ¿no? Este es tu aporte al mundo cuando terminas una tesis, el modelo que presentaste aquí. Cuando uno lo ve como que es tu genialidad, pues no parece tanto, se ve un machito ahí. Pero bueno, anarcamos por una caracterización de la comunidad, una sistematización y esa sistematización se basa en el esclarecimiento de necesidades. Típico el esclarecimiento de necesidades con la comunidad de los modelos participativos, aun cuando estos modelos participativos no sean en educación, sino en la administración pública. De hecho, ahí nacen los modelos participativos en la administración pública. De la sistematización pasamos a un planteamiento de estrategias de cómo van a ser las acciones, que en este caso se reflejaron en los criterios de calidad, tomando a un autor que se llama Velasco, que señala que ahí empieza la cuestión participativa, cuando en la empresa, en este caso es la mesa local de orientación, hace partícipes a todos para ver cómo construimos los criterios de calidad, cómo hacemos que nuestro trabajo sea bueno, nuestro objetivo sea bueno. Entonces construimos un objetivo y construimos unos criterios de calidad, basados en la propuesta de Velasco. Los criterios de calidad, quería decir que lo que hiciera la mesa local de orientación tenía que pasar por tener un impacto en la comunidad, ser viable, porque en nuestros espacios comunitarios participativos todos soñamos pajaritos y queremos poner piscinas en los colegios, si no se puede, que sea viable, que tenga impacto y que sea pertinente, ya lo dije, no, que sea pertinente, es decir, que tenga una… sea relevante frente a todo lo que tenemos que hacer, que eso realmente se resuma de alguna manera nuestro ser como orientación. De ahí pues pasamos a una toma de datos, que eso… Bueno, ahora veo que hay falta algo, pasar de ese planteamiento de estrategias, un instrumento, cómo hacemos para pulir un poquito y tomar esos datos. La elaboración de cada instrumento cuesta mucho, muchas horas de trabajo y discusión. De ahí pasamos pues al análisis de primer orden, que eran los análisis recientes del instrumento que acabamos de aplicar. Luego unos… bueno, los preparativos para el siguiente paso, qué vamos a hacer como coordinadora, qué le vamos a dar, cuáles van a ser nuestras acciones. Un análisis de segundo orden, que ya es de todo el proceso. Cada vez que aplicábamos un instrumento nos devolvía todo lo que teníamos atrás. Una cosa bonita y es que hubo un afán terrible, que decimos, no, pero es que estamos hablando de la pedagogía y resaltando el papel pedagógico de la orientación y no tenemos nada en nuestra tesis que sea pedagógico. Un afán extraño… Toda la tesis tenía que ver con pedagogía, pero en ese momento no lo veíamos porque en ningún lado decía pedagogía. Entonces, se nos ocurrió aplicar el típico cuestionario de enfoques pedagógicos de subiría y la comunalidad nos lo devolvió. Entonces, no, yo no contesto esto, esto no tiene sentido, todo esto tiene que ver con la evaluación y yo no evalúo porque yo soy orientador. A eso por un rato le llamé el no dato porque también implicó una forma diferente de ver al orientador. Sí, el doble orientador es un docente, es un docente orientador, pero no cualquier docente, pues no lo podemos evaluar, igual que cualquier docente. Bueno, ahí pasamos a unas decisiones colectivas, ajustes al proceso, de todo el proceso, acciones del colectivo, nuevamente una toma de datos. Ya al final, porque en algún momento hay que cerrar el ciclo, aunque este sea circular, después de un análisis de segundo orden, por ahí como eso fue como en el décimo o instrumento número 12, hacíamos una evaluación de todo el proceso y unas propuestas de la línea de mejoramiento para que la siguiente coordinación que tomara, que en este caso en el 2016 la tomó Milena Giraldo, la tomara en cuenta para el proceso que se venía desarrollando. Bueno, no alcanzamos al análisis de los factores, pero pues dejamos aquí un poco cómo se va construyendo. Como el campo teórico de la orientación no es una cosa de un académico que se lo imagine o que la orientación se construye sola. La construimos entre todos, pero en contextos locales, en contextos regionales, en contextos sobre todo legales. El marco jurídico actual de la orientación se caracteriza por ser ambivalente, porque a veces trata al orientador como un docente, a veces lo trata como un auxiliar. Hay un decreto que lo pone como un docente líder de apoyo junto a los que se dedican a hacer refuerzos y a veces nos trata como un directivo docente y tiene que ser el que lidera, organiza, planea, ejecuta y nos hace de todo al mismo tiempo. Bueno, creo que ya me he descachado el tiempo un poquito. Muchas gracias a todos. Muchas gracias profesor David por la presentación. Seguramente ahora en la conversación tendremos oportunidad de relatar unas experiencias más concretas. Me quedo con lo que dice el profe David, me parece muy interesante, de la necesidad de construir teóricamente la orientación aquí en el país. Estoy de acuerdo en que no solamente lo tiene que hacer la universidad, sino que tenemos que hacer conexiones con los docentes orientadores en ejercicio. De lo contrario, podríamos crear muy buenos modelos, pero que no tienen relevancia para la vida cotidiana de la orientación. Así que muchas gracias profe. Ahora pues continuamos con la profe Elsa, que nos va a hablar sobre un modelo latinoamericano en orientación. Es emocionante estar aquí y con ustedes y el salón lleno. Claro que otras veces hemos estado aquí de otra manera. Me gusta estar de esta manera. Después de saludarlos y antes de cualquier otro aspecto, voy a ponerme de pie porque quiero hacerle homenaje a tres maestros muy queridos. El martes, todos somos psicólogos de la nacional de diferentes generaciones, comprenderán que yo soy de la última generación. El resto es envidia. El martes enterraron a Jorge Bosa. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ser alumnos de Jorge Bosa. Jorge Bosa, si les digo, soy de la última generación. Jorge Bosa era maestro de la Universidad Nacional, uno de los grandes y buenísimos maestros que yo tuve en la Universidad Nacional. Yo no les puedo decir qué maestro de los que fueron míos en la época, comienzos de la década del 80, fue un mal maestro. Lo que sí les puedo afirmar, que Jorge Bosa fue un excelente maestro y una gran persona. Y junto a él, quiero hacerle homenaje a dos maestros más muy queridos, muy entrañables, y a dos maestras para que ustedes crean que solamente, que los grandes maestros que tuve solamente eran hombres. Al maestro Orlando Falsborda y al maestro Guillermo Hoyos Vázquez. El último gran maestro estaba vivo y el martes ni siquiera me pude enterar, me mandaron el WhatsApp, y no me enteré porque los martes tengo actividad en la Universidad Pedagógica todo el bello día. Junto con estos dos maestros, dos maestras excelentes, Eugenia Guzmán, esta sí fue maestra de ustedes. Eugenia Guzmán, la loquísima de Eugenia, y Rosalía Montealegre. Rosalía sí fue de ustedes. Cuando llegó Rosalía, yo estaba terminando y entonces, como quería conocer a Vygotsky, le dije que fuera jurado de mi trabajo de grado y resultó ser casi la directora, porque nada de lo que me decía la directora resultaba justo para Rosalía. Y fue muy interesante. Bueno, entonces, después de este homenaje, lo que hablo, o lo que diga, que sea homenaje para ustedes. He denominado mi participación, repensar la orientación escolar hacia un modelo latinoamericano. Esta es una ponencia escrita para el Congreso de Orientación Escolar hacia modelos latinoamericanos, a realizarse del 5 al 7 de abril en Buenos Aires, Argentina. Digamos que esta primera presentación en público es para recibir todas las críticas y construcciones para en Argentina, a la vez que voy a presentar ese trabajo y voy a dirigir un panel sobre los modelos latinoamericanos, poder estar mejor que hoy. Empiezo con una cita de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Y muy a lugar. Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba inconforme y reflexiva que nos inspira un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. A veces, mis dos últimos años de vida profesional como maestra del distrito, siempre trabajé con adultos y adultas fueron en orientación. Y llegué a orientación con el ánimo de conocer cómo era la orientación ya en la realidad y en las instituciones escolares. No siempre tan humilde, para mi gusto. El modelo latinoamericano que estoy proponiendo es un modelo que tiene cuatro puntales fundamentalmente. Por una parte, las experiencias y propuestas latinoamericanas, que hay bastantes, poco socializadas, muchas de ellas. El paradigma decolonial y el proyecto Modernidad-Colonialidad del grupo Colonialidad-Modernidad de Latinoamérica, con su paradigma decolonial. El tercer puntal, el paradigma descolonial de De Sousa Santos, con su ecología de los saberes y con su propuesta de la constitución y construcción de un nuevo modelo para hacer emancipación social. Y por último, el modelo dialéctico contextual, sobre todo en recuerdo y por las enseñanzas de Rosalía. Entonces, voy a comenzar hablando y presentándoles lámina por lámina de cada uno de estos puntales. En los modelos latinoamericanos, tenemos algunos modelos mexicanos, venezolanos y argentinos, fundamentalmente son los más socializados. Por una parte, tenemos el modelo y enfoque de orientación transformadora, el modelo armónico de la orientación, que son de Venezuela. En Venezuela, como ustedes saben, está el pregrado de orientación escolar. Lo mismo que en México. El modelo interactivo de orientación de Argentina. En Argentina también tenemos el modelo subjetivante, que no está aquí nombrado. El modelo crítico contextual y el modelo operativo de orientación. Una de las autoras más reconocidas en Argentina para los modelos en orientación es la doctora Mirta Gavilán. Bueno, estos modelos que acabo de mencionar, casi todos tienen en cuenta elementos psicológicos, elementos sociológicos, elementos antropológicos, clínicos, pero generalmente alude muy poco a los contextos latinoamericanos. Porque generalmente todos los modelos de los que estamos hablando en este momento devienen de los modelos clásicos y de los modelos nacidos en Europa. Y precisamente en esta ponencia, uno de los aspectos a los que criticamos es la centración en Europa. Y la centración en los modelos devenidos de los centros de poder. El grupo Modernidad-Colonialidad es uno de los más grandes representantes de los modelos críticos latinoamericanos, con su paradigma de la decolonialidad. Este modelo dice que quiere evidenciar el proyecto colonial que nació en Europa desde la ilustración y desde la modernidad. Junto con la modernidad y los grandes relatos de la modernidad, dicen ellos, también vienen los grandes modelos y las grandes pretensiones de colonización en todas las colonias de los países europeos que fueron colonizadores. Este paradigma decolonial pretende, en su primera instancia, recoger saberes, conocimientos, experiencias, postulados, tesis de las filosofías latinoamericanas y de las filosofías de la liberación latinoamericanas. Casi todos los representantes del grupo Modernidad-Colonialidad son nacidos en América Latina y han desarrollado sus experiencias de estudio e investigativa en universidades que quedan en los centros de poder. Y precisamente por esas experiencias se han dado cuenta de la riqueza presente en Abiyayala. Abiyayala es el nombre que algunos indígenas le dan a América Latina. En lugar de América, que recuerda a Américo Vescucio, quien hizo los primeros mapas de estas latitudes, dicen Abiyayala. Y Abiyayala significa tierra en plena madurez, tierra preñada de saberes, preñada de riquezas. Y tierra que está lista para el porvenir. Algunos representantes del grupo Modernidad-Colonialidad, los tres fundadores, son, yo les voy a decir los nombres en español, Aníbal Quijano, peruano, Walter Mignolo, argentino, y Enrique Dussel, argentino, o Dussel, dicen otros, argentino. Y hay varios colombianos que son parte del grupo Modernidad-Colonialidad. Quise presentarles a Santiago Castro Gómez, porque trabaja desde algunas líneas de investigación que tienen que ver con las comunidades afrocolombianas. También hay muchos otros. Hay mujeres, está María Lugones, argentina. Hay gente que trabaja en el feminismo, gente que trabaja en educación popular, que trabajan, que tienen sus centros de trabajo en recuperaciones culturales. También tenemos filósofos, antropólogos, sociólogos, de todas las diferentes disciplinas. El grupo Colonialidad-Modernidad destaca cuatro formas de colonización históricas. La colonialidad del saber, la colonialidad del poder, la colonialidad de la naturaleza y la colonialidad del ser. La colonialidad del poder, ustedes pueden ir leyendo en la filmina, se expresa mediante la clasificación social establecida desde el siglo XVI y evidenciada en la concentración de la riqueza y privilegio conforme a la raza y al fenotipo, es decir, a las características. Dos de sus grandes consecuencias son el racismo y el blanqueamiento cultural. Por eso, una de las pretensiones de las sociologías y las antropologías críticas es el cambiar el concepto de raza al concepto de etnia. Y por eso hablamos de comunidades étnicas. Aunque etnia, ectos, esta es también una palabra etnocentrada. Por eso, los indígenas del Cauca, los nuestros, ellos no hablan de educación étnica, ellos hablan de educación propia. El Ministerio de Educación siempre les corrige educación étnica y ellos se autocorrigen y recorrigen educación propia. Nosotros, las comunidades afro, no tenemos tan claro eso y seguimos diciendo educación étnica. Y se desprende de unos modelos españoles. La colonialidad del saber, dice, se relaciona con la racionalidad técnico-científica intronizada desde el siglo XVIII como único modelo válido en la producción de conocimiento. Y esto genera el eurocentrismo. Dice, niega cualquier otro tipo de episteme, o sea, que reconoce solo como conocimiento válido, que ya habíamos expresado acá, después, qué bueno que sigamos conversando al respecto, solo como conocimiento válido el producido en los centros de poder. Y claro, si a ustedes en pedagogía, de pronto, por los lados, hablan de la educación propia y tienen algún modelo de los indígenas o algún modelo que no sea devenido de los grandes maestros de Estados Unidos y de Europa. La colonialidad del ser. Si hay colonialidad del poder, si hay colonialidad de la naturaleza, si hay colonialidad del saber, pues el ser también está colonizado. Y que consiste en la negación de las características de humanidad para ciertas comunidades. No están escuchando bien, qué pena. La negación de características humanas. Y entonces se tratan como subhumanos. Por lo tanto, pueden ser asesinados, sus tierras pueden ser repartidas. Y nosotros en Colombia tenemos tantos ejemplos y tantas historias. Y la colonialidad de la naturaleza tiene que ver, la colonialidad de la naturaleza tiene que ver precisamente con entregar las tierras a empresas internacionales y no nacionales precisamente para que les exploten y no el sentido de la Pachamama o la Madre Tierra o el sentido del suma causal, del buen vivir y de los buenos hábitos. Aprendido desde nuestras comunidades ancestrales. Otro de los puntales es el paradigma descolonial. Ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia entre el paradigma decolonial y el paradigma descolonial? Precisamente el paradigma descolonial nace inicialmente como una crítica y como una complementariedad al paradigma decolonial. Dice de Sousa Santos, que es uno de los grandes y máximos representantes del paradigma descolonial. Ahí sí están escuchando, ¿cierto o no? Precisamente uno de los problemas que tenemos después de la teoría crítica de la sociedad es que todos los modelos críticos devienen y están centrados en las características críticas de los modelos eurocentristas, de los modelos que vienen de los centros de poder. Así es que vamos a seguir criticando todo el tiempo, en desacuerdo todo el tiempo, pero no hemos hecho cambios significativos en la sociedad. Miremos si con los modelos descoloniales es posible hacer cambios en la sociedad. El modelo del paradigma descolonial, a diferencia del colonial, dice, no solamente hay que tener las categorías críticas, sino empezar a recoger los conocimientos, las tecnologías y equipararlos sin jerarquías, en el mismo sentido que los conocimientos que se pueden llamar hegemónicos. De Sousa Santos es de portugués y toda su actividad científica y su actividad investigativa se ha centrado en trabajos que se producen en el mundo de la vida diferente a los de las comunidades científicas. Entonces, trabaja con los grupos populares, con los feministas, con los mismos que trabajan los representantes del paradigma decolonial. Propone las sociologías de las emergencias. Él es sociólogo, su formación es sociólogo y abogado. Propone la sociología de las emergencias y en la sociología de las emergencias, dice, es para tener en cuenta todos esos conocimientos que las sociologías tradicionales o sociologías de las ausencias no han tenido en cuenta. Aquí tenemos un sociólogo. El sociólogo seguramente nos va a ayudar muchísimo más a comprenderlo. Porque él dice, pretendemos un nuevo sentido común emancipador. Otra de las ideas de Sousa Santos es superar el epistemicidio. Él denomina epistemicidio a no tener en cuenta otras epistemes, sino que el saber y la lógica es única. Entonces, por eso propone la superación de los epistemicidios y los propone desde unas monoculturas que se presentan en los centros de poder, él propone las ecologías de los saberes. Entonces, frente al saber científico, hay que tener en cuenta los distintos saberes. Y también se pueden empezar a pensar estos como conocimientos. Frente a las tecnologías reinantes, también otros tipos de tecnología. Por ejemplo, las tecnologías campesinas, por dar algún ejemplo. El tiempo lineal, no tomar como el tiempo lineal, sino como el tiempo de las temporalidades, como lo tenían nuestros indígenas, los mayas y los aztecas. De las escalas dominantes, que no haya una escala dominante y una jerarquía, sino una transescalas, que haya diferentes escalas de saber y diferentes escalas para comprender el mundo. De la producción de la productividad, perdón, de lo productivista ortodoxo y capitalista a la producción de los distintos saberes. Pero no solamente a la producción de los distintos saberes, porque están producidos, sino al reconocimiento de esos distintos saberes. Vamos más rápido. Por último, el modelo dialéctico contextual. El modelo dialéctico contextual está aquí presente porque parte de una psicología que no es individualista, como inicialmente nos decía el profesor Óscar Hernández, sino que parte de unas psicologías que son más colectivistas. Esas psicologías devienen del materialismo histórico dialéctico y muestran la transformación de la materia. Y además muestran cómo los contextos sociales son construidos socialmente. Es decir, los contextos sociales son construidos por las personas. Y la psiquis humana, sí, y la conciencia humana también es producto de esa interacción entre las personas. De tal manera que usted es parte de mi desarrollo. Y eso sí que es interesante estudiarlo y analizarlo en Colombia, cuando el otro es eliminado sin miramiento, solamente porque piensa diferente. Entonces, en estas concepciones, el otro y su herencia histórica es parte de la constitución y de la construcción de mi personalidad, de mi conciencia y de mis modos de leer y vivir el mundo. Sería interesante que en el conversatorio también pudiéramos profundizar un poco más en el modelo dialéctico contextual. La esencia del desarrollo, nos dice uno de los, de este modelo dialéctico contextual, da pie a las psicologías genéticas. Las psicologías genéticas, sí, son europeas. Y nacen en Europa del Este y en Europa del Occidente. Tenemos Vygotsky, es uno de sus ideólogos fundamentales, otro de sus, desde la Unión Soviética, otro de sus ideólogos fundamentales es Henry Ballon, francés, y otro de sus ideólogos fundamentales es Jean Piaget. Jean Piaget nos sigue el modelo dialéctico contextual. Ballon y Vygotsky siguen el modelo dialéctico contextual que nos dan muchos elementos para repensar la historia porque conciben al hombre, porque conciben al hombre desde la historia. Por fortuna estamos terminando. En este modelo Ballon, al iniciar la década del 60, nos dice hay que tener en cuenta con la orientación vocacional porque hay unos imaginarios sociales y dentro de esos imaginarios sociales hay carreras y posturas y empleos que son muchos más importantes y jerárquicos que otros. Entonces, digamos que hasta que venga el diálogo entre los cuatro, entre los cinco. Gracias. Muchas gracias, profesora Elsa. Yo creo que aquí lo interesante podría ser tratar de ubicar el fenómeno de la orientación educativa en los debates generales de las ciencias sociales, que hacen una reducción bastante gruesa, se enmarcan en los debates de la modernidad y la posmodernidad. Y sobre todo la pregunta para los que hemos nacido aquí en Latinoamérica es ver hasta qué punto las teorías que surgieron en Europa y Norteamérica son suficientes y son pertinentes para entender nuestros contextos socioculturales. Así que tal vez en el conversatorio que tengamos al final, valdría la pena ver cuál es la incidencia de esos debates de las ciencias sociales generales en la consolidación de conceptos y teorías de la orientación escolar. Bien, muchas gracias. Continuamos ahora con el profesor Wilson, que nos va a hablar un poco de la experiencia de la orientación educativa en zonas rurales, particularmente en la localidad de Uspi. Profesor Wilson. Nuevamente, buenos días compañeros y compañeras. Bueno, voy a intentar ser muy concreto, intentar hacerlo en menos de 20 minutos para que tengamos tiempo de conversar, que es como lo rico del encuentro. Es decir, que nos encontremos significa que compartamos, no solamente que lo escuchen a uno, sino interesante saber ustedes qué van opinando y qué van creando y qué van elaborando con cada una de las cosas que vamos aquí proponiendo. Voy a dar puntos de encuentro con lo que he consultado un poco David, sobre todo mucho con Elsa. Entonces, mi ponencia es orientación escolar e integración con la comunidad, una propuesta de la perspectiva de historio-cultural. Y es, ¿por qué lo coloco desde ahí? Porque es el punto de formación que nos encontramos. Sí, fui estudiante, Rosalía. Muy buena amiga. No, de Eugenia también fui estudiante, pero no la recuerdo tan gratamente a veces, con sus parciales de 50 pregunticas. Decía, lunes tenemos quiz, y el quiz eran 50 preguntas. Y uno, ¡ay, qué rico quiz, interesante! Pero bueno, vamos a empezar entonces. En efecto, esto tiene un territorio, y es decir, la práctica tiene un territorio. Este territorio es Usme. Para los que conocemos un poquitico de historia, o si no la conocemos tranquilos, no hay problema, Bacatá era un territorio indígena, y Usme, que traduce Nido de Amor, era otro territorio indígena. Y Usme era más poderoso que Bacatá. El primer cacique de Bacatá es el cacique Useme, que era el cacique de Usme. Y la historia de la princesa Usminia y eso que es la pelea entre Bacatá y prácticamente Ubaque, y es el rapto de la princesa, hay un pocotón de historias ahí muy interesantes. Lo que muy poca gente sabe a veces es que eso se ocurrió sin salir del territorio de Usme y muchas veces, cuando llega ya la época de la colonia, Usme se le dicen en las selvas de Usme y era el sitio del destierro y sigue siendo el sitio del destierro para la gente de Bogotá. Bueno, lo bonito allá es que mantenemos con la gente y decimos, voy para Bogotá. Yo voy para Bogotá. Y sobre todo en la parte rural, es decir. Y es como Colombia, de la bomba de Usme para arriba, ya lo que es las veredas, la ley no existe. Usted allá anda en moto sin casco, la gente de Chapol, cosas de este estilo, a usted lo sanciona por eso acá, allá tranquilo, la norma es otra. En ese sentido. Entonces, está la iglesia de San Pedro de Usme, esto es un ícono, es una parroquia que va a cumplir, creo que es el otro año, ya cumple 300 años de fundación. El templo más o menos tiene casi la misma edad de construir. Listo. Para hablar de orientación escolar, digamos, sí hay que construir muchísimo, no hay mucho, digamos, en los términos teóricos, a veces también lo practico, hay mucha discusión, pero bueno, vamos a tomar el referente legal, en este momento que es el manual de funciones. Voy a colocar algo muy sencillo, voy a transversalizar toda la presentación con este elemento que se llama la revista La Trucha. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que nos unimos, las 11 escuelas rurales de Usme, de esa parte de Usme, para intentar construir un trabajo conjunto, docentes directivos y docentes orientadores con relación a la comunidad y cómo nos reflejamos con la comunidad y cómo la comunidad se refleja. Porque partimos de un elemento clásico y es en las comunidades rurales, sobre todo, la escuela es el centro de la vida social. En la escuela se hace la primera comunión, en la escuela se hace la reunión de la Junta de Acción Veredal, en la escuela se encuentra todo el mundo, allá estudian los primos, los tíos, las primeras, segundas y terceras generaciones. Entonces tenemos escuelas muy parecidas por aquí de pronto al gimnasio moderno que nos queda muy cerca, que son familias de élite, pues allá también tenemos familias también de élite, claro, y la gente confía en su escuela y ese es su punto de formación. Y la comunidad tiene una apropiación muy fuerte en términos de lo estructural, de la escuela como estructural, pero también de la escuela como forma de enseñanza-aprendizaje, digamos de relación social, porque cuando un docente no les gusta, allá se mueven, y querido docente, con mucha pena, no nos gusta, se va, y molestan y molestan, no tanto molestan, sino tienen, tienen hasta que se va. ¿Listo? Entonces lo primero, la participación, lo primero que nos dice el manual de funciones es que nosotros debemos participar en la vida académica, social y comunitaria, es decir, un orientador que no es vinculado con su comunidad, creo que se está perdiendo más del 50 o 60% de la capacidad de acción que tiene frente a su labor. Lo segundo es el desarrollo de los valores, y aquí sí voy a ser enfático, en las comunidades rurales los valores son muy resaltados, es decir, no es que yo quiera pelear con la corte constitucional ni nada, pero si allá no les gusta que el niño utilice el cabello largo y el aretico, ¿cómo yo voy a pelear con eso con los padres de familia? No, que es que la corte me dice de la bomba de Usme para arriba la norma es otra, aquí la corte es otro cuento, porque para ellos también esa es la institucionalidad, el Estado representa amenazas, sobre todo cuando son proyectos de tipo económico y eso, y como sabemos Usme tiene mucho recurso natural, principalmente agua, entonces para ellos eso también es algo ahí. Parte de sus valores es la forma en que se visten, la forma en que hablan, la música más o menos que escuchan, aunque digamos están entrando formas muy urbanas porque esa es la discusión del campesino muy cercano a la ciudad. ¿Listo? Y lo siguiente, eso sí para que vayamos teniendo en cuenta la norma porque es la pelea que yo tengo con mis colegas orientadores y yo no sé dónde sacaron ellos que dice que el rector le pone a uno unas funciones que a él se le ocurren, nunca aparece eso en la norma. Dice, las demás relativas a la formación personal de que se trata el artículo 92 de la ley 115 del 94, ahí nadie me dice que me las pone el rector o me las pone, no, la norma, ¿qué dice la ley? En el momento, aquí hay dos fotos sencillitas de mis estudiantes del Colegio Rural del Arte, también les voy a mostrar fotos de los otros colegios en dos proyectos, uno que fue en el 2015 que llegaron los padres de familia a colaborar con la granja y el otro que es el proyecto de cunicultura, lamentablemente por las condiciones climáticas y eso pues no prosperó mucho en esta escuela, en otras dos sí tenemos un proyecto de cunicultura mucho más productivo y reproductivo. Entonces, el artículo 92 ¿qué nos dice? Formación del educando, la educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, es decir, que la persona descubra y aprende a descubrirse qué quiere hacer, qué quiere hacer, cómo ser y en la ruralidad es muy marcado porque a veces como que tienen dos caminos o migro a la ciudad o me quedo en el campo y a veces con unas ciertas tradiciones que intentamos desde la escuela irle como dando movilidad también, es decir, que no se quede sembrando papa de la misma forma que lo han hecho tradicionalmente que a veces es un azar, una ruleta, ganas mucho o pierdes mucho, ¿sí? sino que se intente también ir planificando de otras maneras y eso es parte, digamos, del proyecto pedagógico que nosotros tenemos. Dar acceso a la cultura en ningún lado y por eso es la pelea nuestra y debe ser la pelea nuestra como orientadores con cualquier maestro en cualquier nivel es, usted no está puesto ahí para torturar al estudiante con el saber ni para intentar que el estudiante repita el saber como usted lo sabe, sino darle acceso a la cultura, a la ciencia y la tecnología, es decir, tengo que crear las mil estrategias fósiles para que él intente acceder a sus productos y eso lo dice la norma y eso lo dice la constitución, entonces no me explico por qué pensamos a veces que el buen maestro es el que más raja y el que más le impida al niño acceder a la cultura y a la ciencia y muy pocas metodologías, hay unos grupos de maestros en la ruralidad debido a las, digamos, limitaciones contextuales que se tienen, que eso pues también va a implicar otro tipo de procesos, que desde los mismos recursos que tienen intentan dar acceso a la cultura de eso. Al lograr el conocimiento científico y técnico la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que eso es parte de lo que nosotros hacemos más allá de ser, digamos, de pronto, como a veces nos toman, el orientador es el alcahueta, no, el orientador hace parte de este proceso y con el niño uno tiene que ir construyendo esos valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, ¿sí? Y eso va a implicar una visión política del orientador que faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país, los establecimientos educativos incorporarán en el proyecto para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidad, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación y la participación. Esto nos implica que tenemos mucho en qué pensar, ¿sí? Y parte de eso va a estar en este ejercicio de la revista cómo estamos poniendo un ciudadano campesino, cómo estamos mostrando una ruralidad, un ejercicio no solamente académico sino también estético ético y político, ¿sí? Y por ningún lado dice usted tiene que repartir refrigerios, entonces para que cuando lleguen allá usted dice qué pena, es el artículo 92 de la ley 115 no me dice eso, ¿sí? Pero entonces ahí uno puede hacer, ahorita voy a intentar, me dice el Sanford repartir y cómo, claro, partamos de la tradición popular, el que parte y reparte se lleva a la mejor parte, entonces es algo interesante y sobre todo cuando viene el labo galleta con chocolate, es cuando hay que pedir la repartición. Estos son niños de la escuela la mayoría, la escuela la mayoría que ubica más o menos en el kilómetro 17 vía San Juan Sumapaz, es una escuela de puertas abiertas, ¿por qué? Porque para que la gente llegue a una parte de la vereda tiene que atravesar la escuela, ¿sí? Y la escuela queda una quebrada muy bonita, hay trucha, es decir, si quieren de ahí ir a comprar trucha es de la mejor que tú puedes conseguir, muy barata. ¿Qué nos dice en el área directiva? Proponer espacios y canales de participación de la comunidad educativa para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el mejoramiento ambiente escolar y eso fue lo que nos pensamos con el grupo de docentes. La revista va a ser una estrategia de canal de participación de la comunidad, no solamente nosotros vamos a mostrarnos a la comunidad sino la idea con el tiempo también y el ejercicio de la escritura y que llegue esto es que la comunidad se refleje también a través de eso. Estamos haciendo en este momento un ejercicio solamente con nuestras escuelas pero ya nos empezamos a reunir con el IEP y otra gente para decir esto hay que ponerlo también en conocimiento del resto de Bogotá, ¿sí? La Secretaría de Educación ya tiene el nivel central, mira la revista de la trucha, uy, sí, ya la tengo. Entonces eso ha sido un ejercicio bien interesante. Participa en la definición de una estrategia cuyo propósito es generar un ambiente sano y agradable que favorezca la aprendizaje de los estudiantes y la conviencen la institución. ¿Cómo le apostamos a la revista? La revista no va a ser, decíamos una vez con un colega, esto no se va a volver el papel para madurar el aguacate ni va a ser el papel de la jaula de los pajaritos. Esto tiene que volver al aula y el maestro va a trabajar procesos lecto-escritores con esto. Entonces vamos haciendo un ejercicio de reconocimiento. También va a la casa para que la familia se vaya enterando de qué es lo que ocurre en las escuelas. Listo. Aquí lo hacen en una de las escuelas de Usme Alto, el proceso esquilado con ayuda de las madres de familia. Es decir, el maestro tiene que aprender a conocer a la comunidad. Si ustedes me preguntan si yo sé esquilar, no, no sé esquilar y yo no puedo llegar y prohibir esa práctica desde mi creencia en que no hay que torturar a los animalitos. Entonces una vez llega un funcionario de secretaría y dice, vi una oveja en mi escuela y dice, ay tan bonita la oveja y le dije, sí, eso ya está lista. Dice, pero no para comer. Le dije, usted no puede llegar con esa cultura acá donde no hay carnicerías al lado y donde usted no tiene un pocotón de recursos al lado. Eso es un recurso alimentario. Entonces a la gente hay que respetarle eso. Y entonces es lana y es carne. ¿Listo? Bueno, entonces sí, en efecto no la comimos. Identifica valores, factores de riesgo psicosocial que afectan la vida escolar de los estudiantes y propone una estrategia de intervención. La idea con la revista es acercarnos a la comunidad y en ese acercamiento y no es un acercamiento de las caracterizaciones tradicionales que hace la política pública porque si uno pide, mire, no haga más caracterizaciones, lo tiene el hospital de Usme, lo tiene la alcaldía, lo tiene… Todas las secretarías llegan y hacen su caracterización y uno, ¿hacer una más? Complicado, hagamos una distinta. Y hagamos una distinta que es acérquese a la comunidad, hable con el padre de familia. ¿Sí? A veces me toca hacer algo que no está dentro de nuestras funciones pero hay que hacerlo. Vaya a la casa. ¿Sí? Aproveche, coma tinto, caldito de papa, eso es muy rico y toda la vaina, pero vaya conociendo cómo son esas condiciones. En el área comunitaria ¿qué nos piden? Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones para intercambiar experiencias y recibir apoyo en el campo de la convivencia y la orientación escolar. La revista es una integración de 11 instituciones rurales. Eso no lo tiene… El ejercicio no se ha hecho con ninguna otra institución educativa en el distrito. ¿Sí? Entonces, la Secretaría de Educación está a sombra de cómo ustedes hicieron para articularse 11. Pues simplemente desde la voluntad y estamos creciendo. Ya se sumó la siguiente escuela rural que nos hacía falta en Usmequera o Lugual. Dijo, listo, le apostamos a la revista. E hicimos hace poco una visita al Sumapaz y en el Sumapaz el Colegio Juan de la Cruz Varela, hijo, como que nos interesa también. Entonces, la idea es intentar ser toda la ruralidad, por lo menos de la parte sur, intentar integrarnos todos. Listo. Entonces, esta es la escuela de los Andes. Esta queda ubicada ya en pleno páramo de Sumapaz prácticamente. Eso es kilómetro 21, pero hay que caminar, hay que recorrer otros cuatro, cinco, seis kilómetros en destapado para llegar a la escuela. Entonces, se imaginarán la profesora de esa escuela vive allá. La orientadora le toca recorrer cinco escuelas al igual que me toca a mí otras cinco escuelas. En caballo de acero es que ya me toca en moto. Entonces, el traslado de ciudad se necesita orientador con moto y dije, yo me pido ese, tengo la moto. Bueno, lo siguiente, tengo moto. Promueve la vinculación de la institución en programas de convivencia y construcción de ciudadanía que se desarrolla en el municipio y responde a las necesidades educativas de la comunidad, a las necesidades de la comunidad educativa. Una de las necesidades que veíamos era tenemos que generar más procesos lectoescritores con los niños, precisamente por esa privación de que el niño no tiene los cartelitos por todo lado, de que el niño no tiene que transportarse en bus leyendo para dónde va. Allá la colectiva lo dejan en Monte Blanco y él solamente sabe que en la carretera central pasa la colectiva y ya, no tiene que leer para dónde va. No está la tienda con todos los carteles, toda la iluminación. Entonces, hay que generar esos espacios para dar procesos. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hacemos. Este es el embalse en el ato. ¿No es el embalse en el ato? Uy, me estoy demorando mucho. Digamos, la represa Chizacá es un espectáculo muy bonito. Los referentes teóricos prácticos. Lo primero, la pedagogía crítica. Hay que ser de, digamos, soltarse muchas veces de esas posturas más individuales y aquí hay que llegar con unas posturas mucho más de construcción comunitaria. Entonces, nos pensamos la pedagogía crítica desde Giró. Les recomiendo mucho el libro La escuela y la lucha por la ciudadanía. La intención es el reconocimiento de los saberes locales y su vinculación al mundo escolar. Es decir, la foto de la esquilada precisamente es eso. Ese saber local tiene que entrar a la escuela. El maestro hace ese que no usa de cultivar. El padre de familia y el niño le enseña cómo cultivar. Ese saber local entra a la escuela. ¿Listo? Y son generadores de ciudadanía. Es decir, los empodera. Les permite construcción de territorio. La educación popular en la cual se busca el protagonismo en la comunidad en el desarrollo de los procesos educativos y de transformación del territorio. Si uno no está al lado de su comunidad en la parte rural sino la escuela se encierra en sí misma créanme que eso lo van a dejar abandonada. Este es un trabajo elaborado por los niños de la escuela de la mayoría si no estoy mal. Y la tercera es la psicología histórico-cultural en tres aspectos. Importancia es la construcción social de las funciones psicológicas superiores. Y eso implica las meditaciones sociales y las meditaciones mediatizadores instrumentales. Los instrumentales son todos los aparatos que utilizamos para poder llevar a cabo nuestra práctica. Las tecnologías distintas tenemos tablets pero también tenemos asadones. Eso hay que combinarlo, eso hay que hacerlo mezclar. Y los sociales somos la comunidad y sobre todo el docente. Si el docente no es capaz de vincularse allá con la comunidad y con esa posibilidad de pensamiento de lo rural es muy complicado que se adapte. Lo siguiente es la subjetividad como proceso histórico social y dialéctico. Es decir, usted no se construye solito como muchas veces nos dicen es que yo soy así porque soy así o eso es genético. No. Usted se construye con el otro y usted se construye con la comunidad y eso tiene una visión histórica es decir, donde usted nace ya carga una historia social, hay unas condiciones objetivas, materiales, económicas, políticas y dialéctico que yo también lo voy transformando. Me construyo con él pero lo voy transformando. Y la visión política de los procesos y los sujetos es decir, de las teorías psicológicas la única que me atrevería a decir que tiene esa postura política clara y lo dice abiertamente es la psicología histórico-cultural desde Vygotsky y es somos de una tendencia más hacia lo comunitario y hacia el socialismo y eso. Entonces, ahí es claro que tenemos también que tener una postura política. Esta es una fotografía del primer embalse que tuvo Bogotá para agua que es el embalse de la regadera. Desde ahí en la década más o menos del 20 y del 30 Bogotá tomaba el agua. Los principios de trabajo. Todo espacio es un espacio para la orientación escolar es decir, si le tocó repartir refrigerios un día hermano tranquilícese, no se altere tanto. No es todos los días pero ese día utilícelo para hacer orientación. Siéntese y hable con el pelado. En la escuela anterior que yo estuve me tocó llegar a que los muchachos por lo menos saludaran. Uno llegaba aquí, yo pelado y lo miraban a usted como bicho raro. Ya después con el tiempo todos saludaban y es un espacio para que el niño también se pueda abrir o el maestro y todo ese tipo de cosas. La fortaleza de una escuela radica en la fortaleza de su comunidad educativa en la cual se compromete y cuida su institución. Si la comunidad educativa está al lado de la escuela ese colegio independiente de los resultados en las pruebas a ver va a ser un colegio que digamos va a mantener una calidad por lo menos en términos de las relaciones y de lo convivencial. Cuando la escuela se abandona nadie está al lado de esa escuela es cuando entra en toda la cantidad de problemas y nadie se va a personar de ellos y van a continuar ahí porque a la comunidad no le interesa su escuela. Entonces parte de la función nuestra y lo que hacemos con la revista es vínculese más con la escuela. Estamos vinculados pero podemos hacerlo mucho mejor y hay que estar en la disposición de aprender de la comunidad. Si usted no está con esa disposición sobre todo en lo rural créame que no se va a mañar y en dos meses usted pide su traslado. Entonces por eso digamos decíamos con el director de nuestra escuela parte de nuestras barriguitas es gracias a la comunidad educativa. Listo, esta es una de las caminatas que hacen en el colegio el destino reconocimiento de territorio ancestral. Principios de trabajo y aquí prácticamente está la última lámina creo que alcanzamos con el tiempo y es Anoche preparando la presentación dije ve hace rato cuando me nombraron como orientador en el 2012 le escribí a Miguel Ángel Santos Guerra y tuve la fortuna de conocerlo almorzar con él así no en una conferencia sino sentarnos a almorzar y hablar de la vida y mantenemos a veces una correspondencia así vía email y le dije Miguel me están nombrando como orientador ¿qué me cuentas? Es decir ¿qué hay que hacer para eso? Que uno llega así desde la vida un poco lo administrativo de otros ámbitos y uno ¿qué hay que hacer para eso? Y Miguel pues me responde lo primero es trabaja con una premisa que a mí me ha servido mucho me responde en el email me dice que tu escuela sea la mejor porque tú trabajas en ella si usted no llega con la disposición de mejorar su escuela mejor renuncia al sector de educación porque lo que usted va a hacer es un daño grandísimo si usted se va a volver con el respeto de los colegas que a veces es por la cantidad de trabajo orientador de oficina créame que estamos perdidos hay que salir de la oficina hay que entrar a otros espacios y me dice ¿qué tendrías que hacer? lo primero conoce bien la cultura de tu centro observa y escucha y lo primero que uno tiene que llegar a hacer a cualquier institución a cualquier escenario no es a decir ¿qué hacer? es primero cállese observe conozca escuche a la gente yo llegué a mi institución y me dijeron profesor si usted no va a subir a nuestras escuelas si nos va a citar todo al lado de Usme mejor ni suba y una profesora me dijo si usted no va a ir a mi escuela ni se aparezca yo le respondí ¿usted me va a dar onces? me dijo sí profe entonces yo le voy a llegar allá tranquila por once yo llego así no atienda a niños pero déme de comer y casi no me sacan de esa escuela preparan unas onces muy riquísimas pero entonces cuando usted va en esa vía cuando usted se sienta con el niño cuando usted se sienta con el padre de familia lo primero no es júzguelo sino escúchelo mire qué hay que hacer lo segundo respeta a todos todo el mundo merece respeto así decía el niño más canzón el padre de familia más canzón el más ignorante o el más sabio él merece respeto y eso es un principio fundamental de trabajo trabaja más que nadie bueno eso todavía me ha faltado pero el orientador digamos hay muchas funciones que hacer y eso pero intente hacer lo mejor que usted pueda sea humilde no llegue y sobre todo en lo rural no llegue siendo el doctor no primero y a veces hay colegas orientadores que le digan doctor ni siquiera profe doctor y hay unos que pelean que no debemos ser parte del magisterio y uno dice qué error tan grande somos maestros y qué rico ser maestro y en lo rural es más rico porque todavía tienes ese reconocimiento pero sea humilde ayude a quien lo necesite si alguien te pide ayuda no seas mezquino y no diga espere que es que tengo mucho intenta ayudarlo desde lo que puede y pon pasión en las cosas que haces y parte de esa pasión la reflejamos aquí en esta revista es decir aquí hay que sacarle tiempo extra para poder llevar a cabo este ejercicio gastar gasolina hay profesores que su carrito hasta la escuela nosotros listos si hay que ir a las escuelas más lejanas lo hacemos eso no es lío entonces esa es la pasión de las cosas con las que hacemos aquí hay una muestra de esa pasión que le ponen los profes de la Argentina que ellos no trabajan con la comida son las semillas que los niños recogen en el camino ellos dicen parte del principio con la comida no se juega y entonces lo hacen es con material reciclado y con semillas en el camino y los palitos y eso que se van encontrando entonces fíjense lo que hacen los niños con eso y pues muchas gracias por escuchar bien muchas gracias profe Wilson como ustedes se dan cuenta es una manera vamos a decir distinta de pensar la orientación es una persona es un orientador un grupo de orientadores que no están encerrados en la escuela que hacen trabajo conjunto que hacen una muy buena relación con la comunidad y valdría la pena pensar si alguno de esos principios que Wilson nos está mostrando pueden aplicarse a contextos urbanos o no bien terminamos entonces esta serie de presentaciones para darle la palabra a ustedes después con el profe Vladimir Ariza es sociólogo y nos va a mostrar una mirada más amplia de la orientación escolar a nivel social buenos días primero pues que un honor es estar aquí compartir este espacio con la universidad pedagógica el profesor Oscar Hernández muchas gracias por la invitación y a los demás panelistas por compartirnos sus diferentes puntos de vista en relación a la orientación vocacional y pues primero advertir lo que voy a presentar más que un trabajo ya realizado o finalizado son más bien una serie de ideas para compartir para venir a discutir con ustedes estaba abierta obviamente a los comentarios a las críticas y pues a la discusión la idea es un poco entrar a la discusión la titulé las vocaciones científicas y el acuerdo de paz algunos puntos de confluencia bueno para comenzar a discutir entrando en la discusión es bueno comenzar a ver bueno qué es eso que generalmente se denomina como cultura de ciencia tecnología e innovación qué es eso con qué se come obviamente es un término que es polisémico tiene mucho dependiendo del autor varía qué es lo que se refiere cultura de ciencia y tecnología y pues es contextual o sea muchas veces tiene que más que todo con el contexto en qué situación se nombra pero a grandes rasgos uno puede identificar más o menos tres tendencias de cómo se ha hablado sobre cultura de ciencia y tecnología en el país y pues digamos dentro del ámbito académico primero como una dimensión simbólica es decir digamos así como uno habla de una cultura para la paz como una cultura de la innovación de una cultura es como una especie de características que se le asignan a la sociedad en relación a si favores o no a la ciencia y la tecnología es decir si las personas perciben que la ciencia y tecnología es importante para ellos si consideran que esos problemas personales sociales se pueden resolver por la ciencia ahí uno dice ahí está la cultura es una sociedad que cuenta con una cultura científica otras otras aproximaciones las señalan sobre todo como una forma de transferencia de ciencia y tecnología en el sentido de está la comunidad científica está la comunidad de investigadores con su producción de conocimiento y ellos casi como de manera lineal unidireccional divulgan dan a conocer la producción de la ciencia a la comunidad o a la sociedad y digamos de ahí vienen un poco muchas iniciativas de popularización de la ciencia y la divulgación de la ciencia está como pensada y una tercera que es una que digamos ha cobrado fuerza en el país vigencia en el país refiere a la cultura de la ciencia y la tecnología como una especie de apropiación social apropiación donde digamos se considera es incorporo a la ciencia a mis hábitos a mis prácticas hago una serie de transformaciones obviamente señalando la cuestión del diálogo de saberes de que no es una recepción pasiva sino que ahí hay diálogo hay interculturalidad hay resistencias digamos esas son como las tres versiones de cómo se señala la cultura de ciencia y tecnología pues bien ¿qué tiene que ver esto? como vemos en las tres acepciones que se tiene de cultura es importante la formación de recursos humanos es decir la formación de un cuerpo de un grupo de investigadores un cuerpo de expertos que digamos moviliza ayuda a movilizar no es el único actor evidentemente no es el único actor pero si es un actor digamos que en cierta forma ayuda a movilizar la cultura de ciencia y tecnología en el país en cierta manera se puede considerar como un fin es decir el que un un fin de la cultura científica de la cultura en ciencia y tecnología puede ser precisamente formar recursos humanos o sea que digamos que frente a la necesidad de que el sistema de ciencia y tecnología se esté renovando de que entre nuevas personas de que se mantenga pues obviamente se necesita nuevamente que hayan personas allí integradas pero también se puede pensar como un medio es decir ante la necesidad que tiene la sociedad de incorporar la cultura de la cultura de ciencia y tecnología pues obviamente se necesita un personal un recurso humano que ayude a incentivar eso de allí es porque es importante la cuestión de las vocaciones científicas digamos las vocaciones científicas hablaré un poco de todos esos esfuerzos por constituir a este grupo de personas a este grupo a ese interés por la investigación a ese interés por la desperdicia que en el caso de conciencias conciencias como ente rector ente coordinador del sistema de ciencia y tecnología en el país se manifiesta pues en en relación a algunos programas que ellos mantienen como es el programa ondas que no sé si algunos han tenido oportunidad de conocerlo pero también digamos en los semilleros de investigación es decir estos grupos de jóvenes que bien digamos está en proceso de hacer parte de los grupos de investigación ahí digamos está esta labor de formación de orientación a los investigadores digamos esto en relación la oficina de fomento a la cultura y mentalidad de ciencia y tecnología de conciencia digamos tiene este como sus dos fines que se generen como sus dos indicadores principales que se generen personas sensibilizadas a la ciencia y la tecnología a través de estrategias enfocadas en el uso apropiación y utilidad de la CTI y pues también niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica y tecnológica como es el mencionado programa ONDAS bueno esto la cultura de ciencia y tecnología para qué y digamos por qué es importante porque uno lo consideraría uno lo puede ver desde varias perspectivas y digamos cómo cómo dialoga esto un poco con alguna de las necesidades o demandas que actualmente presenta la sociedad que es el proceso en relación al proceso de paz una primera una primera mención es el acceso a la cultura es un derecho y en ese sentido un poco la referencia con el profesor Wilson es si la cultura es un derecho pues la ciencia hace parte de la cultura y por tanto es un derecho de todo ciudadano acceder a ella poder acceder a ella de manera crítica reflexiva pero poder acceder al menos tener esa posibilidad una visión un poco más clásica clásica o convencional de la ciencia y la tecnología señalaría que la que la ciencia genera desarrollo que la ciencia genera innovación que la ciencia genera innovación que digamos como un primer escalón para generar digamos un país más desarrollado en los términos más convencionales y una digamos una tercera que es un poco más en relación a esta apropiación social digamos que es no la ciencia es importante porque es la forma como digamos se generan posibilidades de apropiación de la ciencia se generan posibilidades de intercambios culturales se genera posibilidades de diálogo de saberes entonces por eso es importante ahora bien un examen una revisión abuelo de pájaro del actual acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno colombiano y la FARC muestra cinco puntos cinco puntos que son digamos los puntos de los acuerdos y digamos si uno se aproxima a ver bueno donde está la ciencia y la tecnología allí donde uno puede encontrar que ahí puede intervenir pues realmente son muy pocos los puntos realmente fue tocado de manera muy tangencial y no fue un elemento central digamos no fue muy tenido en cuenta pero si hay un punto en especial que es el que vengo a tocar acá que corresponde a la reforma rural integral la reforma rural integral hay algunos elementos de ese punto del acuerdo donde se menciona de manera explícita la ciencia y la tecnología y pues su importancia para digamos llevar a cabo de la mejor manera dicho acuerdo bueno primero que todo recordar la reforma rural integral no es gratis que sea el primer punto o sea venimos de un país que muestra las mayores desigualdades en términos de acceso a la tierra de propiedad de la tierra el índice de Gini muestra que Colombia tiene allí un grave problema adicionalmente de acuerdo a la comisión de verdad histórica parte o sea gran parte de la causa del conflicto se encuentra precisamente en el problema de la tierra el problema agrario está está allí y es evidente y de allí que digamos se considere que los dos principales objetivos de ese acuerdo sea precisamente la superación de la pobreza y la desigualdad social para alcanzar el bienestar social de la población y la integración y cierre de brecha entre el campo y la ciudad digamos esos son los dos principales objetivos que tiene este primer punto del acuerdo y bueno en ese sentido la pregunta la pregunta que ah bueno seguimos ¿cómo en ese primer punto del acuerdo se encuentra aquello de la ciencia y la tecnología? pues bien en relación al acuerdo se van a hacer unos planes nacionales planes nacionales que tienen varios puntos uno de ellos puntos es la asistencia técnica es decir digamos es un poco la preocupación por cómo el problema agrario digamos va a ser asistido va a ser tecnificado va digamos ya va a dejar de pensarse esta idea de las grandes propiedades improductivas sino digamos una poco ya una racionalidad productiva más acorde digamos a las demandas de la sociedad que no sea digamos esta idea casi latifundista sino digamos un poco una racionalidad productiva más allá obviamente que el diálogo con la economía campesina familiar y comunitaria digamos es ahí digamos esa necesidad esa demanda la segunda es la vinculación de la asistencia técnica y tecnológica con los resultados de procesos de investigación e innovación agropecaria incluyendo el uso de las tecnologías de la comunicación y la información ahí vemos otro otro problema otra demanda digamos de la ciencia y la tecnología pues en relación a este punto la segunda corresponde a la educación rural dentro de los planes nacionales con los que se va a llevar la reforma rural e integral se señala la necesidad del fortalecimiento y la promoción de la investigación y la innovación y el desarrollo científico en el sector agropecuario en áreas como agroecología biotecnología incremento progresivo de los cuerpos técnicos tecnológicos y universitarios en zonas rurales con acceso equitativo para hombres y mujeres incluyendo personas en condición de discapacidad y promover la ampliación de la oferta y la capacitación técnica tecnológica y universitaria relacionada con el desarrollo rural como se den cuenta digamos si se quieren cumplir estos ambos puntos de asistencia técnica educación rural pues es importante la comunidad científica y es importante la comunidad de investigadores y uno pensaría de todas las áreas de conocimiento ¿cierto? uno pensaría si se van a generar estos diálogos con las comunidades campesinas con las comunidades esos diálogos de saberes pues obviamente no solamente es el técnico y la comunidad sino pues es importante la mediación o la intervención de las ciencias sociales si se va a llevar ese punto de educación rural pues obviamente es importante las ciencias de la educación pero en términos generales uno pensaría bueno pero hay los que deberían llevar la antorcha pues son las áreas de conocimiento relacionadas con la agronomía y veterinaria ¿cierto? ¿no? ¿sí? listo ¿y ustedes cómo creen que está la agronomía y la bueno aquí viene el punto de la sorpresa ¿cómo creen que está es la agronomía y veterinaria en el país? ¿dónde está? está está centralizada en los centros urbanos ¿sí? o sea hay una gran parte de las capacidades de ciencia y tecnología están en los centros urbanos en los cuatro en el triángulo dorado no se encuentran en el campo evidentemente en las cuatro ciudades satélites principales Bogotá, Medellín Barranquilla y Cali gran parte todas las capacidades se encuentran realmente allí centralizadas no se encuentran evidentemente en el campo y mucho menos en las áreas del conflicto bueno esto me hizo llegar bueno hagamos una revisión ¿cómo está la agronomía y la veterinaria en el país? y digamos ¿qué tanto las personas están incentivadas en estudiar agronomía y la veterinaria en el país? estas son estadísticas del SNIES del sistema nacional de los últimos tres años entonces esta es la primera estadística son las personas que se inscriben o sea no que pasan a una institución de educación superior sino que digamos presentan su deseo digamos su deseo de entrar a la universidad a una institución perdón no a una universidad a una institución de educación superior a estudiar determinada área de conocimiento vemos vemos como digamos del total de personas la mayoría se enfocan en economía administración o sea 30% en el 2013 del total de estudiantes el 30% eran en economía de administración en estas áreas en 2014 crece a 32,48 y en 2015 a 32,68 ahora veamos las demás ah bueno las ciencias sociales también digamos tienen una amplia participación 13% 14% 14% digamos bueno vamos a agronomía veterinaria afines que es como les comento digamos como que la ciencia que la área de conocimiento quería llevar la antorcha para la reforma rural integral 1,50 1,49 y 1,72 es decir menos de 2% de los estudiantes que señalan que quieren ingresar a la universidad lo hacen en áreas de agronomía veterinaria esa es una gráfica pues que digamos que ponen que ponen que es muy viciente y que ponen en evidencia un problema que es siempre se señala a manera de discurso que Colombia tiene una vocación agraria que Colombia tiene pero pues realmente digamos esta estadística nos deja ver como deseo inscripción de los estudiantes muy poco realmente se enfoca pues en áreas como la economía en áreas como ciencias sociales y matemáticas y ciencias naturales también se encuentra nunca llega al 2% sigue por favor esta es una estadística muy similar pero ya digamos los que pasaron o sea la primera eran los que ahora querían mostrar que querían estudiar esos son los que efectivamente pasaron y la estadística es realmente muy similar nunca alcanza el 2% el caso de agronomía veterinaria nunca realmente no hay una diferencia muy grande entre ambas más allá del número pero digamos los porcentajes se siguen manteniendo similares esto es ahora matriculados ahora esos son digamos los que están hasta ahora iniciando los inscritos y los que llegan al primer curso ahora matriculados en cualquier corte el número de personas que están estudiando actualmente ingeniería agronomía veterinario nuevamente no alcanza ya digamos un paso un poco del 2% pero realmente es 2,31% 1,96% en 2014 1,99% es un número un porcentaje muy bajo compáralo nuevamente con economía de administración 31% 32% 32% siempre está por encima del 30% matemáticas se encuentran matemáticas y ciencias naturales y lo mismo debajo del 2% ahora ahora eso es todo el país estos son datos del ministerio de educación a través del SNIES del sistema nacional estos son datos del SNIES es para todo el país tanto públicas como privadas ahí están ahora vamos a ver el caso de la deserción escolar aquí digamos el dato es un poco más positivo pero también y es un problema pues para pensar el problema de la orientación vocacional no es digamos afortunadamente el caso de economía y veterinaria no es de los casos en que más haya deserción escolar al menos en los 5 primeros semestres el primero son ingenierías o sea casi el 24 23% de los ingenieros en primer semestre desertan y digamos va creciendo así pero siempre digamos por ejemplo agronomía viene siendo el cuarto el cuarto el perdón el quinto renglón de los que más desertan en los primeros semestres es la línea azul acá la chiquita o sea lo que tenemos es que para quinto semestre probablemente más del 35% de los estudiantes de agronomía igual que las otras ciencias desertaron o sea 35% a quinto semestre ya después si uno lo va lo corre a los 10 semestres alcanza a ser como el 50% pero digamos quise verlo como problema de orientación vocacional o sea que las personas entren y quieran desertar ahí hay un eco del profesor en relación de que la orientación vocacional no debería ser un problema solo de la escuela sino pues para la universidad o sea porque es un nivel de deserción muy alto ahora vamos a ver las titulaciones las titulaciones es decir las personas que efectivamente no solo se inscribieron se matricularon sino que se graduaron esos ya son datos no de las NIE sino de un informe del ministerio de educación encontramos que para 2011 se encontrarán 95 mil personas tituladas en economía y administración que como les he comentado es como el área de conocimiento donde las personas en Colombia más se inscriben para 2014 creció 132 mil 670 personas es decir hay una participación del 37% y una variación positiva o sea que incrementó 39,6% las dos áreas de conocimiento eso ha pasado en todas las áreas digamos en todas las áreas de conocimiento hubo una mayor participación de las personas en esas áreas de conocimiento solo hubo dos áreas de conocimiento donde al contrario hubo un decrecimiento entre el 2011 y 2014 que fueron agronomía veterinaria y que fue la ciencia de la educación es decir las personas entre el 2011 y el 2014 dejaron digamos dio una cuenta negativa el que las personas estudiaran educación o que las personas estudiaran veterinaria decrecimiento que en el caso de agronomía y veterinaria pues fue mayor digamos es un índice de variación del menos 5,2% es decir en los últimos tres años cuatro años hemos graduado menos agrónomos menos veterinarios en el país en el nivel universitario ahora uno se pregunta uno se pregunta uno se pregunta finalmente uno se pregunta bueno y esto por qué pasa qué está pasando aquí parte de la respuesta se puede hallar acá esto esta es la vinculación laboral o sea digamos yo me graduo al año siguiente digamos del total de graduados cuántos se vinculan laboralmente no se puede señalar específicamente en su área de conocimiento pero bueno cuántos se vinculan laboralmente y más o menos cuántos están ganando entonces encontramos que del total de economía de administración y contaduría de los 94 mil que se graduaron en 2013 un 78% encontró trabajo al año siguiente se vinculó un 78% ciencias de la salud ciencias de la salud aquí toma porque no es de los que más estudia pero sí digamos es de los que más se vinculan laboralmente es decir se graduaron 21 mil personas de esas 21 mil personas en el 83,9 encontró trabajo se vinculó laboralmente y con un muy buen sueldo pues buen sueldo en el sentido de los sueldos más altos que es 1.900.000 pesos aquí estas instituciones de educación superior aquí se incluye universidad y técnicas ¿listo? y volvemos a nuestro problema agronomía y veterinaria se graduaron 7 mil personas de los cuales menos del 60% consiguió trabajo ¿sí? y son los que menos ganan ganan de acuerdo a ese promedio ganan 1.064.000 pesos entonces ahí uno puede encontrar fue pucha no existe el incentivo salarial para que las personas estudien esa puede ser una de las razones que puedan aplicarla a su que tengan las capacidades ahora vamos sabemos sabemos muy bien muy bien que en el país existe un grado un grado de diferencia entre el salario de hombres y mujeres esto evidentemente también se evidencia en agronomía veterinaria como ven las mujeres agrónomas ganan son las que digamos de todas las áreas de conocimiento las mujeres agrónomas y veterinarias son las que menos ganan de todos los profesionales ¿sí? pues en resumen y ya acá termino qué pena pues uno es resumen más que conclusiones es uno pues que comenzamos comenzar a pensar la necesidad de la cultura de la CTI como un camino para incentivar digamos para responder al proceso a demandas como es la paz en el caso del país y ahí la importancia de las estrategias de las vocaciones científicas de formar nuevas generaciones en relación a la investigación desde perspectivas críticas desde perspectivas dialogantes pero que sí es necesario la comunidad científica allí un segundo caso refiere al no pues básicamente digamos que existen una serie de obstáculos para responder al desafío de la reforma rural integral uno la agronomía veterinaria afines no se encuentra en las opciones profesionales de las nuevas generaciones es un área de conocimiento que cuenta con pocos graduados comparativamente y presenta altas tasas de deserción tercermente actualmente son las carreras que presentan menores tasas de absorción laboral y no cuenta con intensivos salariales situación que se agudiza en el caso de las mujeres bueno creo que estas ideas se pueden conectar un poco con el pensamiento relativo a la orientación vocacional me parece interesante que las personas que hacen orientación vocacional conozcan la legislación y los datos que nos ofrecen las entidades gubernamentales para empezar a contextualizarlo un poco creo que en el fondo está la intención por la alfabetización científica de los niños de los jóvenes del país que es un aspecto importante pero me parece que todavía hay mucho trabajo que hacer en ese sentido así que bien como ustedes escucharon tenemos cuatro presentaciones muy distintas muy heterogéneas que de alguna manera muestran la heterogeneidad de la orientación educativa en el país ahora lo que sigue es pues darle la palabra a ustedes para ver qué comentarios tienen qué preguntas tienen qué interrogantes tienen porque finalmente ese es el propósito de este evento que usted haga sus comentarios sus preguntas críticas etcétera etcétera entonces no sé si quien quisiera comenzar o si si puede acercarse un poco o no sé cómo si vemos el micrófono o se acerca un poco sí bueno nosotros estábamos planeando planteando una pregunta allá atrás y era respecto a este tema de paz y el conflicto precisamente a eso estamos acudiendo en este momento en el eje de orientación y es qué es para la última ponencia qué sería el concepto de paz y el concepto de conflicto porque es muy es como muy líquido como que no está muy claro como que unos dicen que es una cosa y otros que es otra cosa y desde su postura cuál sería ese concepto bueno yo tengo dos preguntas una es pues digamos que en ese ejercicio de encuentro entre estas diferentes instancias que se piensa en la orientación entonces la red distrital las redes de investigación un poco lo que pasa como en en las facultades o en las universidades que en Colombia son muy pocas las que se enfocan como en una formación de orientadores como algunas publicaciones que se pueden rastrear en el campo de la orientación pero específicamente frente al tema de mesa distrital pues quiero un poco preguntar cuál es como el papel de este ejercicio de conceptualizar las prácticas de la orientación o de conceptualizarla para esa mesa distrital o sea eso es una de sus preocupaciones está como en la puesta de la mesa distrital porque pues digamos que en la puesta de la universidad pedagógica está como esa identificación de la necesidad de conceptualizar el campo de la orientación un campo práctico en este momento pero en el que no se encuentra mucha conceptualización entonces hay un punto donde nos encontremos hay un punto donde nos encontremos con la mesa distrital frente a eso como para las dos personas que están en esa mesa distrital y la otra es bueno una cosa que los un punto de encuentro frente a quienes con quienes digamos que así a cuatro de las personas que están sentadas es que su profesión de base es la psicología un poco una presunción que hay frente al rol del orientador es que está muy ligado como a su profesión de base y que digamos que de acuerdo a su profesión de base se ejerce el rol de la orientación sin embargo este rol de la orientación está ajustado en un papel docente es decir su nombramiento es como docente orientador entonces quiero preguntarles un poco en ese ejercicio de la orientación ustedes como psicólogos cuál sienten que es el aporte de la pedagogía como a ese ejercicio de la profesión o a ese ejercicio del rol de ser orientadores y un poco también que pese a que son psicólogos pues nos construimos en conjunto seguramente seguramente se han encontrado con muchos no sé colegas que son pedagogos que son psicopedagogos entonces un poco cuál es la lectura que ustedes tienen de ese papel de la pedagogía en ese ejercicio de la orientación esas son las dos que tengo buenos días me perdonan les pregunto usted es un estudiante de qué carrera yo no pues si tengo una pregunta pero voy a hacer un comentario empiezo con el planteamiento que hace el profesor de sociología digo yo un poco romántico yo esperaba que en este marco de este coloquio se ubicara la orientación en el contexto del posacuerdo y del acuerdo en otras palabras en ubicar la escuela como un territorio de paz y digamos una extrañeza que me da en las dos exposiciones es que se habla de lo rural y no se habla de los campesinos los sujetos que están allá son los campesinos y me extraña el profesor de sociología porque si alguien empezó a trabajar con los campesinos en Colombia desde la investigación fue Orlando Falsbord cofundador de la facultad de sociología de la universidad nacional su primer trabajo su tesis doctoral campesinos de los andes que se hace al otro lado de donde está la fuente de agua que aún todavía surte a Bogotá que es la regadera y estamos hablando de Chocontá de Saucio allá hizo Falsbord su trabajo con los campesinos y para mi colega orientador también digo o sea ¿por qué no se habla de los campesinos? de las sociedades campesinas más que de lo rural porque es que lo de lo rural es muy etéreo o sea ese es un concepto que no aterriza lo humano y en ese marco es invitarlos a ustedes a mirar toda la postura de los zapatistas que han venido desarrollando alrededor de la escuela zapatista y todo lo que hay que aprender a finales de este año del 26 de diciembre al 4 de enero los zapatistas hicieron un evento y convocaron a los científicos de las ciencias naturales alrededor de cien para preguntarles doctores al servicio de quien está el conocimiento ¿qué hacemos nosotros? ¿aceptamos que nuestro maíz estamos hablando de chapas nos lo vuelvan transgénico o nos resistimos? díganos ustedes ¿consumimos azúcar o no? respondan doctores desde su ética porque ustedes trabajan con multinacionales y las multinacionales son las que dicen qué conocimiento se puede colocar por ejemplo en revistas indexadas aquí lo de conciencias es un alboroto es una algarabía se acaban de perder ¿cuántos? 80 mil millones de pesos y los van a pasar para carreteras y cuál conocimiento cuál atraso ¿por qué? muchachos ¿por qué se están yendo de la universidad? uno problema económico pobreza y si usted va a México cuando ustedes terminen su carrera van a México y pueden hacer una maestría o un doctorado y el Estado mexicano si usted cumple con los requisitos le da todo una buena cantidad de estudiantes colombianos están haciendo maestrías y doctorados en México porque en México patrocina todo pregúntenlo y casi que termino ya mi intervención articulando lo de la profesora Elsa que me parece que hay una buena discusión con lo que plantea el profesor de sociología porque es que ella habla de las epistemologías del sur de la metáfora dice Buenaventura de Saús la metáfora de la miseria y de la pobreza que puede contrastar con lo que se plantea aquí en otras palabras es contra el colonialismo y Faz Borda nos dejó un gran texto que se llama ciencia propia y colonialismo intelectual en sus estudios que vale la pena retomarlos y cierro diciéndole a mi compañero colega orientador Usme es un gran laboratorio de trabajo quizá las veredas donde él está trabajando algún sociólogo las determinó son veredas urbanizadas y aquí en el centro tenemos nosotros en la parte urbana en la parte urbana barrios ruralizados fíjense como esos dos contrastes en Usme nace lo que hoy es el trabajo del proyecto educativo del proyecto de educación sexual que a los orientadores nos corresponde asumirlo en los colegios y nace la experiencia con los estudiantes de necesidades educativas especiales en el barrio Santa Librada que hoy también a los orientadores nos corresponde trabajar en las escuelas y en los colegios digamos saludo esta discusión e invito a los estudiantes a que ahonden en estos planteamientos que se hacen ya que se pregunten por qué los estudiantes hoy no quieren estudiar y creo que Bauman profesor nos da la respuesta en este mundo líquido en esta modernidad líquida los estudiantes hay una sobreeducación dice él y la semana pasada en la prensa nos decían no están recibiendo a los estudiantes con doctorado y postdoctorado o los reciben para pagarles un salario mínimo les dicen no les podemos pagar no necesitamos lo que ustedes están enseñando porque lo que está haciendo la universidad es formándolos en 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 los pasos de un método científico que la sociedad y la producción no están necesitando entonces son algunos elementos me disculpan que me haya extendido un poco y les agradezco su paciencia y que continúe el debate hay alguna otra pregunta es que tenemos restricción de tiempo hasta las 10 entonces si brevemente unas preguntas para darle oportunidad a los invitados de que contesten gracias bueno buenos días a todos y todas dos puntos número uno como comentando un poco lo que decía profesor David ok en cuanto a los programas de acompañamiento orientación en las universidades yo he venido desarrollando una investigación al respecto las universidades si lo desarrollan especialmente las las privadas solamente que no les llaman orientación hay algunas resistencias en el sistema incluso algunos docentes que dicen pero si el chino ya está grande para que usted le va a hacer acompañamiento pero se ha visto que es necesario hay experiencias muy gratificantes como la universidad de antioquia que no lo hace por motivos de deserción pues porque sus niveles son muy bajos sino por responsabilidad social y por esa misión institucional tan bonita que tiene ah ok bien y segundo punto y es respecto a lo que dice Wilson y es yo he tenido la experiencia de hacer acompañamiento a instituciones de educación distrital a orientadores con programas de media fontalecida y me llama la atención de que tú dices si repartamos refrigerio y no pasa nada cualquier espacio es bueno para hacer orientación pero lo que uno encuentra cuando va a las instituciones de educación distrital es que pues el orientador es el todero el orientador es el apague incendios incluso uno llega como universidad privada y le dice venga aquí le tengo un plan de orientación como como hacemos que esto funcione acá sentémonos y convencemos y para una cita estén eso usted me viene a traer más trabajo yo no quiero que usted me traiga más trabajo yo tengo mucho que hacer y hay algo bastante preocupante y es que las instituciones de educación superior hacen acompañamiento a estudiantes y las escuelas hacemos orientación pero nunca nos unimos nunca tenemos unas redes de apoyo o estamos en contacto ni siquiera las instituciones de educación superior en privada lo que hacemos es que van para buscar candidatos y admisiones pero nunca nos acercamos y tenemos conversaciones que siento que pueden ser muy enriquecedoras para esa transición ocupacional que tienen los chicos cuando ingresan a la universidad bueno buenos días la la discusión del eje de orientación en la universidad ha venido discurriendo a propósito de la posibilidad de la conformación de un campo de saber ay perdón que pena dije buenos días en la discusión del del eje de orientación hemos venido discurriendo a propósito de las alternativas de conformación de un campo conceptual de la orientación hoy con las ahí hay hoy se nos dieron algunas pistas a propósito a propósito de esa lectura subjetiva y me acordé mucho a propósito de lo que decía el profesor Brademir el profesor Wilson en términos de un trabajo que hizo Andrés Claus de la Universidad de Antioquia un texto que se denomina de la calle a la casa de la casa a la habitación y de la habitación al centro comercial ¿será que la lectura de la subjetividad de estos nuevos sujetos o de estos sujetos modernos en la categoría que hemos insistido hoy en este debate nos llevaría a entender que el asunto de la subjetividad sería uno de los campos a discusión claramente a desarrollar dentro de la orientación y podríamos rellenar algunas pistas allí y desde la perspectiva de ustedes dentro de este trabajo qué implicaciones y qué posibilidades se tendría que hacer desde esa lectura de la subjetividad y desde la lectura por supuesto de ese reconocimiento de sujeto en la conformación del campo conceptual de la orientación y si es posible además pensarnos el campo conceptual de la orientación porque esto pues es todavía las pistas que nos hemos venido por las que hemos venido dando la pena y creo que además esto es lo que nos interesa tanto es decir este espacio está pensado en oiga démonos pistas frente a este asunto y creo que no podemos pasar por alto esa pregunta no puede pasar desapercibido ese asunto en este coloquio saludar la iniciativa y agradecerles por la presencia en la universidad muchas gracias bueno insisto es que tenemos una restricción de tiempo hay un evento a las 10 así que lo que propongo es que cada cada persona cada ponente en 4 minutos pues elabora algunas ideas en relación a las preguntas que se formularon que básicamente tiene que ver con paz y conflicto formación de orientadores en la mesa distrital la psicología y la pedagogía si se quiere y la orientación en el posacuerdo y posconflicto y algo relacionado con la noción de subjetividad así que si quiere empezamos por allá profesora Elsa con tanta diversidad de intereses y de interrogantes es muy difícil resumir pero quiero comenzar diciéndole algunos algunos dando algunos elementos para las inquietudes y comentarios del profesor González digamos su pregunta era específicamente a los compañeros de al compañero de ciencias sociales de sociología pero yo decía bueno aquí la más anormal de los que estamos presentes soy yo por ser la más diversa la más diferente y yo decía soy mujer soy negra no soy de aquí soy de más allá de Usme soy gente entintada el pacífico aquí presente y también soy campesina yo no me sentí como tan tan fuera del discurso de Vladimir claro que me hubiera gustado más que relacionara la los estudios agrarios con los campesinos pero me sentí presente Vladimir interesante el estudio de otras escuelas de otras latitudes ahora sobre el campo conceptual de la orientación yo también saludo la iniciativa de la universidad pedagógica y de Oscar esencialmente sé que Oscar tiene la intención y la claridad que este trabajo para conceptualizar y trabajar el campo conceptual de la orientación no es un asunto solo de la universidad sino de de concitar esfuerzos y de concitar a los orientadores en servicio mesa de orientación orienta ready otros nodos de orientación porque una de las cosas que uno podía preguntarle preguntarle a Wilson es ¿por qué no eres de orienta ready? y seguramente ya uno tiene algunas respuestas que no solamente eso es lo que él dice entonces digamos que bienvenidos todas las inquietudes todos los esfuerzos y esto también da pautas para empezar a trabajar en las revistas latinoamericanas de orientación en los intereses latinoamericanos y modelos latinoamericanos sobre orientación y los trabajos de grado que también van a ser esencialmente diferentes los trabajos de grado de los estudiantes aquí presentes y también los trabajos las investigaciones y los artículos que escribamos los orientadores en servicio o los interesados por la orientación que en últimas también somos los interesados en la educación pues es complejo intentar abarcar en tanto tiempo tantos interrogantes que surgen en dos y al mismo tiempo en uno entonces cuando hay una pregunta o bueno una suma de preguntas tan complejas tan pesadas uno recurre a características del estilo no sé o depende es del contexto o una de las categorías totalitarias más cómodas intelectualmente es decir eso es político ya listo es como decir eso depende del contexto es una forma esa categoría es política y el problema de la categoría totalitaria política es que cuando dice todo es político a la vez nada es político es decir aquí nos referimos cuando hablamos de política si es que eso es político o sea que sí pero es que qué no lo es y cuando algo no puede ser político pues ya no tiene sentido que hablemos de lo político si todo es tan político entonces en esta construcción de lo que es la política la influencia sobre todo de la orientación en la construcción de las políticas decimos que en últimas hay construcción de una postura eso es en últimas una forma de aterrizar lo que es político es tan difícil aterrizar esa categoría construimos una postura construimos una postura desde la orientación entonces Wilson resalta que en esa postura debe haber un vínculo entre la escuela y la comunidad no obstante siempre sale familia el principal factor cuando trabajamos con los orientadores y claro cómo acceden esas comunidades a la cultura la cultura occidental hegemónica diacónica es decir binomial todo es unos y ceros todo es bueno es malo todo es hombre mujer todo es bonito feo en ese tipo de cómo incluimos entonces esas nuevas tecnologías qué posturas hay en la escuela tenemos la tablet pero también tenemos que tener el asadón y no sólo para la escuela de Usme es decir yo quisiera en mi sede también tener un acercamiento hacia la agrocultura urbana pero el asunto de la soberanía alimentaria también es súper importante rescatar nuestras tradiciones y ojalá esperaríamos aplicaciones en la tablet para que nos enseñen a usar el asador me acuerdo cuando mi suegro me puso a prueba a partir leña siempre desee que en ese momento en YouTube o en algún lado pudiera encontrar una respuesta pero la técnica era completamente diferente ¿cuál es el papel que tiene la mesa local y la mesa distrital en la construcción conceptual de la orientación? una construcción más que conceptual es política y entonces es de plantear una postura es decir yo me planteo aquí no sé si lamentable o afortunadamente este tipo de posturas no son tan teóricas tan académicas sino legales porque son espacios de participación son espacios de la construcción de la política pública y nos alimentamos más de la ley que de los de los artículos académicos porque es en últimas nuestro interlocutor y no solo en razones de obediencia sino mucho menos es de desobediencia y ahí hay un punto particular donde hemos venido construyendo una postura con los refrigerios con las ocho horas de permanencia hay un artículo que dice que el orientador tiene que estar ocho horas en la institución otro profesor está seis horas en la institución la diferencia de las dos horas es para calificar para preparar para hacer talleres evaluación gestión ir a radicar consultas en algún lado entonces lo hacemos desde lo legal y desde lo político el aporte de la pedagogía a la orientación lo digo ya como psicólogo y como me fui desprendiendo un poco de la psicología al acercarme a la pedagogía dos puntos que me parecen súper claves que uno de psicólogos se estrella porque uno de psicólogos es muy petulante y cree que lo sabe todo y siente que no es que yo sé más de aprendizaje que el mismo profesor porque es que yo sí estudié el aprendizaje y yo sé cuáles son lo que hay debajo las estructuras cognitivas del niño y cómo se van desarrollando eso no lo sabe el profesor no, es uno al que no sabe cuando va a esa estrella ya lo sabe repetir que es diferente sí señora lo sé repetir entonces en la pedagogía uno como psicólogo se encuentra con uno la didáctica no es sólo el concepto sino cómo enseño yo tenía la facilidad de haber pasado por ser profesor universitario que la didáctica es constante entonces bueno yo sé el término de habilidades sociales ahora cómo se lo enseño y repito es que esto es novedosísimo si uno entra ahorita o pone en google habilidades sociales uno sí sale un montón de basura porque en las ciencias sociales pero también es el problema de cómo le explico al niño habilidades sociales y cómo hago que él lo desarrolle que me invento para ello yo creo que hasta ahí aunque es lo de la subjetividad hay que discutirlo con más tiempo gracias es por el tiempo aquí bueno Vladimir bueno muchas gracias pues tendría dos comentarios el primero en relación al concepto de paz no me quisiera meter en eso básicamente porque es muy complejo mi preocupación principal digamos era el acuerdo y en ese sentido el cumplimiento del acuerdo de cómo vamos a lograr que ese acuerdo digamos esos puntos mínimos se logren desarrollar de manera adecuada porque esa preocupación acordémonos que Rodrigo Primi politólogo de la Universidad Nacional señala que parte digamos de las fallas que ha tenido la constitución del 91 para desarrollarse y la exclusión o la exclusión o la no inclusión de la FARC en el proceso de la constituyente de la asamblea constituyente pues terminó digamos esa suerte de conflicto que ha perdurado pues ya 16 años ¿cierto? digamos y parte del incumplimiento de los derechos y de lo que está en la Carta Magna pues digamos tuvo incidencia directamente en el conflicto entonces digamos me preocupa que no se cumplan los acuerdos que digamos la llamada es una preocupación bueno ¿cuáles son nuestras capacidades efectivas para que se desarrollen esos acuerdos? en relacional a la intervención del profesor González de acuerdos o sea si hay una digamos quise advertir me faltó pronto advertir más esto no es un trabajo final es simplemente una exploración de unos puntos y probablemente digamos no se encuentra no es claro cómo está allí el campesinado pero digamos nuevamente recordarles la reforma rural integral tiene entre sus entre sus sus objetivos precisamente si está digamos pensado son unos objetivos sociales y es un objetivo de cerrar las brechas entre el campo y la ciudad agradezco a la profesora Elsa por el apoyo en ese sentido de ver tengo el clave muchas gracias ahora conciencias conciencias yo lo traía a colación era porque conciencias es el ente rector del sistema nacional no es el único obviamente digamos vemos experiencias locales que son mucho más importantes que no pasan por conciencias y conciencias es muy pequeño para hablar de toda la ciencia y tecnología simplemente traía a colación conciencias como un ente que considera que hace actividades de vocación científica y que digamos es un problema de eso el programa ondas digamos si es un claro ejemplo de cómo digamos se interviene desde la institucionalidad el programa ondas es un programa que incentiva a los niños a la investigación que cuenta con claro componente de pedagogía crítica este programa fue dirigido está inspirado en parte por el profesor Marco Raúl Mejía entonces pero no estoy defendiendo conciencias insisto simplemente era para llamar a la atención el problema de la regalía fíjense por ejemplo el profesor Wasserman lo insistió mil veces el 10% de las regalías no pasa por conciencias directamente o sea el problema de la malversación de los pasas por las gobernaciones no por conciencias directamente para ya ir cerrando supongo yo Oscar ya se nos acaba el tiempo rápidamente el ejercicio académico y la mesa distrital la mesa distrital es un espacio de participación bien lo menciona David cuya finalidad es la discusión de la política pública educativa del distrito capital entonces hay las discusiones que se dan redundan en el orden de la construcción un poco porque pues en las administraciones se invita a la mesa a la construcción de la política pública y cómo esta se puede llevar a cabo pues también hay que ponerle una visión crítica y no decir entonces ya está la política pública mesa distrital cúmplela no ya uno también se para y dice no eso no me parece ¿qué falta? y es algo que falta mucho en distintas áreas esa vinculación escuela-universidad porque los orientadores digamos nuestra principal yo soy de los que trabajo en la minuto pero mi principal función laboral es en la secretaria de educación del distrito como orientador y digamos uno le dedica mucho tiempo a eso entonces a veces como ese ejercicio también de lo académico falta pero entonces se puede construir el diálogo que este es un espacio precisamente para eso construyendo ese diálogo entonces ahí la idea es eso ¿cómo se posicionaría? pues teniendo un poco más clara esa idea de la orientación escolar la orientación educativa pues es más fácil dar la discusión en la política pública entonces esa es como la tarea que tenemos ahí lo segundo que es la orientación escolar la formación disciplinar la psicopiagogía el campo de la subjetividad y la orientación y su campo conceptual yo me atrevería a decir algo y es que hay que pensárselo desde lo transdisciplinar no hay que pensárselo como disciplinar cuando uno habla por ejemplo el tema de paz claro está la irenología pero nosotros vamos a ser irenólogos eso es un campo transdisciplinar es decir es una problemática social es un fenómeno que está ahí que se tiene que nutrir de distintas disciplinas de distintos saberes entonces la idea es que nos empecemos a pensar eso desde esa lógica y voy a traer un poquitico la teoría de colonial y la teoría de colonial esto hace parte de la teoría de colonial es decir ya no podemos seguirnos ciñendo dentro del campo de la colonialidad del saber de esa fragmentación sino que hay que buscar esos nuevos caminos entonces ahí va a entrar la psicología va a entrar la psicopiagogía va a entrar la sociología va a entrar la economía va a entrar el derecho mucha gente tiene que entrar ahí a pensarse o muchos saberes a pensarse esta cuestión de la orientación recordaba uno a veces discute eso y llegué a un museo en México en Veracruz y el museo militar decía orientar orientar significa guiar hacia el oriente que era lo que hacían los navegantes ¿si? es guiar hacia el oriente ¿por qué? porque la idea era para llegar a tierra tenía usted que ir hacia el oriente entonces uno dice ve eso tiene cierta lógica entonces ¿cómo hacemos para que el muchacho llegue bien a buen puerto? y eso requiere muchos saberes entonces vayámonos pensando por ahí desde lo transdisciplinar lo siguiente lo rural y los campesinos es decir yo no dije campesino entonces es como a veces yo no digo mi segundo nombre y no me gusta usarlo ¿si? pero sigo siendo yo créanme y lo trabajo desde cierta forma es porque ellos dicen somos rurales a veces dicen somos campesinos lo utilizan a veces indistintamente pero lo tienen con una lógica y es la condición política frente al urbano ¿si? entonces cuando yo estoy hablando de los rurales estoy hablando de una condición política de una construcción territorial ¿si? que juega con pero intenta distinguirse de lo urbano y sobre todo en Bogotá ¿si? las discusiones de ellos son álgidas ¿si? tanto así que nos estamos ya planteando un proceso de investigación de decir bueno ¿qué significa eso de la condición rural campesina? y sobre todo en el contexto como una ciudad como Bogotá y lo último lo que decía la compañera con relación al posicionamiento de lo profesional del profesional que el orientador si termina haciendo apaga incendios por ello decía con el respeto que merecen colegas que les toca unas labores muy pesadas yo en mi primer colegio trabajaba con 900 estudiantes ahorita estoy en la gloria tengo 250 ¿si? como bien paseo hago lo que se me da la gana en últimas no mentira mi director es muy buena gente significa una cosa como usted se posiciona como profesional dentro del espacio y no solamente es el orientador también es el docente de aula al docente de aula también se la montan muchas veces al coordinador a veces se la montan también es el que está ahí en el medio entre el directivo y el docente y el padre de familia nosotros también lo estamos entonces como nos posicionamos como profesionales ¿si? para hacer de todo espacio un espacio de orientación pero orientado es de lo que yo quiero y de lo que necesito como orientador no es de lo que me están viendo otras personas entonces ahí tengo la discusión Oscar gracias por la invitación bueno pues muchas gracias a los cuatro panelistas realmente ha sido muy interesante gracias por la asistencia por la atención como dije al principio esta es una de las iniciativas que la universidad está planteando para empezar poco a poco a fortalecer el campo de la orientación educativa en el país creemos que el compromiso de la universidad pedagógica con el país tendría que irse fortaleciendo como ustedes se dan cuenta hay mucho trabajo por hacer y desde luego pues para la mesa de orientadores para orientar el EDI y todos los interesados pues la universidad siempre está con las puertas abiertas para ir fortaleciendo estos procesos esperamos repetir esperamos repetir estos eventos hacer un coloquio cada semestre con diferentes sectores de orientación esperaríamos tener después orientadores de colegios privados o de otra región del país muchas gracias nuevamente y nos vemos hasta la próxima gracias aplausos 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 aplausos